Capítulo 61, Distrito de la Corona y el Placer, Muriel. ¿Benefactor de la vida? ¿Escuchaste que evitaron un ataque terrorista? Debe ser el hijo mayor de Alvin, así que es comprensible escuchar sobre eso. Nadie más que Bart Alvin mismo se hizo cargo personalmente del incidente. Por ahora, fingí no saber, insegura de la situación. Te salvé la vida. No estoy segura de lo que quieres decir. Así lo dijo Diane. Dijo que podrías venir a saludarme, pero parecía urgente incluso después de dos días. Así que tomé la iniciativa de buscarte. Así que eso era. Considerando su mente abierta, era natural que él mismo viniera a buscarme. Me enteré tarde de que estabas en la enfermería. Vine a buscarte. Sí. No sabía qué había pasado ni por qué estabas herida, y fue frustrante. Solo hace dos días escuché directamente de mi padre. Sobre los grandes logros que has hecho. Asentí nerviosamente. Dado que el asunto se le atribuyó a una persona desconocida, me sentí aliviada de que mis propios logros no estuvieran involucrados. No hice nada en ese momento. Solo. Está bien. Incluso si no hiciste nada. Sus ojos brillaban con una sonrisa traviesa. Su apariencia se parecía a la mirada que Benjamin solía tener cuando me admiraba. Es realmente abrumador. Definitivamente es una buena persona, pero su entusiasmo y presión me pesan mucho. Acepta cómodamente. Puedes pensarlo como un regalo que te estoy dando debido a nuestra relación pasada. Por ahora, decidí aceptarlo gratis. Aceptarlo no causaría problemas. Entonces no lo rechazaré. Jaja. Tomaste una buena decisión. Estaba preocupado de haber perdido los primeros artículos de la subasta, pero resultó ser una bendición llegar tarde. Nos condujo a encontrarnos aquí. Después de eso, observamos la subasta mientras manteníamos diversas conversaciones cotidianas y recordábamos el pasado. Era natural, supongo. No había elementos que me interesaran. Si fuera algo que me interesara, ya habría conocido la información. Sin embargo, me concentré en la subasta solo por si acaso, ya que Carlos había acordado comprar algo para mí. Hubiera sido bueno estar más cerca de la plataforma y poder verificar la descripción del artículo, pero eso es un poco decepcionante. Sucedió cuando estábamos pasando por los artículos de la subasta uno por uno. Este artículo es un artefacto recuperado de las profundidades del mar. Aunque se le llama artefacto, su valor artístico y sentido estético son sobresalientes, lo que finalmente lo trajo a este lugar. Permítanme presentar la corona descubierta en el mar, el gobernante del mar. El objeto en la plataforma era una corona negra hecha de un material desconocido. A primera vista, no pensé mucho en ello cuando vi su apariencia y escuché la descripción, pero pronto apareció un mensaje ante mis ojos, sorprendiéndome. El pecado original puro, siente el poder de la, avaricia caritativa, punto. El fragmento de avaricia obtenido del anox se guardaba de forma segura en mi bolso. Pero cuando vi esa corona, pude ver dónde estaban incrustadas esas gemas carmesí. Esa corona debe ser un conjunto. Al observar la apariencia de la corona, había áreas donde parecía que faltaban gemas, y parecía requerir un total de cinco gemas. La oferta inicial para la subasta es de 100 millones de will. La puja comienza en 10 millones de will. Insano. No podía ni siquiera soñar con participar con una oferta inicial tan aterradora. No importa cuánto Carlos dijera que lo compraría, no podía pedirle casualmente que lo comprara para mí. Pero sorprendentemente, Carlos habló primero mientras me miraba. ¿Lo quieres, verdad? Ah, no. Hermano. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Se notó en mi rostro? Sonrió y presionó la solicitud de oferta en la tableta. Alteza, ¿has olvidado quién soy? Soy un Alben. Incluso si sólo consideramos la riqueza, Alben es comparable a los cinco primeros del imperio. Inmediatamente miró la plataforma con ojos brillantes. Permíteme mostrarte lo que significa la riqueza de Alben hoy. No, no es necesario llegar tan lejos. Pero tengo más que suficiente. Era un acto que no implicaba menos que un pecado, pero estaría agradecida si se pudiera resolver con dinero. Por supuesto, completar la página de la codicia no sería posible sólo con esta corona, pero puedo ir recolectando gradualmente los fragmentos restantes. Mientras estoy en ello, también debería investigar el paradero de los fragmentos dispersos. Dado que los fragmentos tienen forma de gemas, parecía más fácil de lo esperado recopilar información. Ya que la corona estaba impregnada con el poder de la codicia, no serían gemas ordinarias. 250 millones. Se han ofrecido 250 millones de will. ¿Hay más? Mientras estaba perdido en mis pensamientos, el precio se disparó a un ritmo exponencial. Como la corona estaba impregnada con el poder de la codicia, parecía incitar los deseos de las personas. En ese momento, Carlos entró calmadamente en la subasta en la tableta. Vaya. De repente, un suspiro sorprendido escapó de la boca del anfitrión y tragaron saliva antes de hablar. 500 millones de will. Se han ofrecido 500 millones de will. Carlos, que duplicó la oferta al instante, se volvió gradualmente más intimidante. Incluso después de ofrecer 500 millones, Carlos observaba fríamente, o más bien fríamente, la situación circundante con una expresión compuesta. Se han ofrecido 510 millones. Disque. Carlos chasqueó la lengua como si estuviera disgustado, luego ingresó algo en la tableta con una expresión diferente y severa a la habitual. 600 millones de will. 600 millones. Son 600 millones. Dijo que mostraría su riqueza, y realmente estaba mostrando su riqueza. Aunque no era mi dinero, sentí una oleada de emoción. En ese momento, alguien más loco que Carlos apareció. Uno billón. Inconscientemente, miré alrededor del suelo invisible para encontrar a la persona que había ofrecido un billón, y Carlos sonreía de manera siniestra. Qué divertido. Atreverse. Parecía que era la primera vez que veía a Carlos en ese estado. Siempre lo había visto como modesto, ayudando a los demás, pero parecía que tenía su propio orgullo como Alvin. Normalmente, habría detenido la subasta, pero simplemente no podía hacerlo. ¿Son relevantes un billón cuando puedo asegurar un artículo relacionado con la destrucción del mundo primero? Incluso si fueran 100 mil millones, si tuviera el dinero, lo entregaría. Por cierto, tengo curiosidad por saber quién ofreció un billón. ¿Son un alto funcionario? ¿O alguien del lado del emperador? ¿O tal vez ni siquiera sé a quién fue la codicia en primer lugar? Tal vez solo era un rico tonto que cayó bajo el hechizo de la codicia. Aunque tenía curiosidad por saber quién hizo la oferta, todas las sillas VIP en el segundo piso eran habitaciones privadas, por lo que no pude descubrirlo. 1.5 billones de Will. Cuando el oponente aumentó 400 millones, pude presenciar el adorable gesto de Carlos de aumentarlo en 500 millones. Aunque la cantidad no era para nada linda. Pero los números no se detuvieron allí y se dispararon a alturas inimaginables. 5 billones de Will. 5 billones de Will. Ahora los números eran tan grandes que cualquier sentido de la realidad desapareció. Incluso parecían indiferentes, como si 1 o 2 billones no fueran nada. Hum. No importaba cuánto fuera Carlos, parecía que no esperaba este nivel de cantidad, ya que frunció el ceño. No era algo que necesitara personalmente, y no era sólo caro como regalo, ya había superado el reino de los artículos caros. Justo cuando pensé que debería intentar detenerlo, Carlos me sonrió. De hecho, restringirme va en contra de mi naturaleza. Me disculpo por haberte hecho sentir incómodo hasta ahora. ¿Qué? Cuando estaba a punto de preguntar qué quería decir, Carlos volvió a ingresar la cantidad de la oferta. Mientras miraba desde el lado, sentí un sudor frío corriendo por mi espalda. 10 mil millones. Y simultáneamente, el anfitrión gritó. 10 mil millones. 10 mil millones de Will. La audiencia en el primer piso estalló de emoción junto con la exclamación del anfitrión. Entre las cantidades de oferta de hoy, hubo algunas que alcanzaron las más altas, pero pasar de 5 mil millones a 10 mil millones de una vez parecía haberlos llevado a un frenesí de emoción. Aún así, no lo entiendo. ¿Por qué duplicar repentinamente la cantidad cuando lo estabas haciendo tan bien antes? Carlos, que notó mi mirada, miró hacia abajo a los asientos emocionados del primer piso con una sonrisa en el rostro y dijo. No te preocupes. Bueno, es posible que reciba un poco de regaño de mi padre, pero si le digo que le he dado un regalo a su alteza, probablemente lo dejará pasar. ¿Pero son 10 mil millones? Sí. Ah, está bien. Podemos recuperar alrededor de 10 mil millones en unos pocos meses. En verdad, los verdaderos nobles tenían un sentido económico diferente. No importaba cuán avanzado fuera el mundo mágico en comparación con la era medieval ordinaria, la brecha entre ricos y pobres seguía siendo la misma, los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Especialmente las familias nobles como Alben, conocidas por su riqueza, parecían no verse afectadas por 10 mil millones. Bueno, el proyecto de la calle Alben de la Academia se invirtió sólo para los derechos de nombre a una escala de varios billones. Yo no lo sabía. Por ahora, era un regalo relacionado con los fragmentos de la codicia que no podía rechazar. Oh, cierto. Has gastado el dinero sabiamente. ¿La cita de esta noche es una cena? No, es más tarde, en la noche. Está bien. ¿Nos reunimos para comer entonces? Parecía tan casual, como si la persona que acababa de gastar 10 mil millones fuera otra. Era difícil decir si realmente no se veía afectado o si sólo lo estaba fingiendo. Al mirar el tamaño de tu aliento y pupilas, parece que realmente no te ha afectado. Aún me resultaba difícil entender a los nobles como seres humanos. Hoy fue bastante agradable después de mucho tiempo. La próxima vez, visitaré directamente a Alben, hermano. No, no es necesario. Casi nunca estoy en casa, así que no hace falta que vengas. Papá también está en el mausoleo y Diane está en la academia. Incluso si vienes, nadie te verá de todos modos. Después de terminar la comida, Carlos me estrechó la mano y se despidió. Al final, me pareció extraño ver que no compraba nada en la subasta. La corona que compró para mí ya estaba en mi bolsa espacial ampliada justo después de recibirla en el lugar de la subasta. Realmente es un enigma. Sentí como si hubiera vislumbrado aspectos inesperados. Desde que Carlos no era un personaje del juego, conocerlo en persona me resultaba fascinante y extraño a la vez. Gracias a salvar a Carlos, obtuve el fragmento de la codicia. En el caso de Benjamin, causé el efecto mariposa que llevó a su desgracia, pero era fascinante ver que también podía tener un impacto positivo. Debería tratar de salvar a tantas personas como sea posible en el futuro. Nunca se sabe cuándo y dónde podrían ser útiles. Ahora, debería empezar a moverme pronto. Hice el check-out del hostal por un momento. Allí, me cambié de ropa, me envolví en una capa e incluso me puse una máscara. Como decidí ir al reino oculto, necesitaba ocultar mi identidad completamente. Me dirigí a la taberna que conectaba con el mundo de Muriel. Por ahora, sólo podía acceder al distrito del placer, donde se encontraba la casa de subastas del reino oculto, a través de esta taberna. En el juego, había frecuentado este lugar a menudo, así que incluso si no había cartas de Mohan, tenía todos los métodos de contacto en mente. El distrito del placer no era conocido por su alta calidad, pero en el juego, de las diez visitas, unas ocho o nueve veces estuvieron envueltas en incidentes. La probabilidad de meterme en problemas innecesarios es alta, pero tampoco puedo ignorar las palabras de Mohan. Y la información era sobre el refugio del dragón. Era demasiado valiosa para renunciar a ella. La taberna estaba llena de ruido. Numerosas personas charlaban y bebían, y en un rincón apartado, vi a un hombre tirado como si estuviera muerto de borracho. Me acerqué a su mesa y le entregué discretamente una moneda de oro. El borracho reaccionó como si nunca hubiera estado borracho, luego rápidamente se levantó de su asiento y comenzó a dirigirse hacia algún lugar. ¿Bloody Dan? Oí la voz de alguien. Parece que me confundieron por la máscara. Por supuesto, esta gente del reino oculto reconoce una máscara de inmediato. Pero no importaba. Después de todo, llevaba la máscara para ocultar mi identidad. Permanecí simplemente allí sin dar ninguna respuesta. Entonces, alguien descendió del techo y me observó. Jeje. Así que tú eres el que mató a Dan. Siempre tuve curiosidad. Está muerto, pero la máscara ha desaparecido. Permanecí completamente imperturbable ante lo que la persona decía y continué de pie sin moverme. Finalmente, la persona con una actitud fría hizo un gesto hacia mí. Inmediatamente, pagué la tarifa de entrada en respuesta a su gesto. Ten cuidado. Hay bastantes individuos aquí que están tras esa máscara. Apartándose a un lado, caminé directamente hacia un costado de la cocina de la taberna. Tan pronto como choqué con la pared, ésta atravesó mi cuerpo como si fuera una mentira. Sad. Ay. Justo después de atravesar la pared, vi una escena de una caótica calle gris y un hombre cayendo al suelo después de ser golpeado por una espada. A pesar de la multitud de personas que pasaban, nadie prestó atención al hombre caído. Este es el distrito de placer de Muriel. Un área peligrosa involucrada en todo tipo de crímenes y actividades ilegales que no podían encontrarse en la superficie. Y era el lugar donde se encontraba el objetivo real del día. Capítulo 62 La casa de subastas y los espíritus oscuros En el distrito del placer de Muriel se encontraba la casa de subastas, donde el dinero fluía libremente durante la noche. Jones, el gobernante del distrito, supervisaba a los participantes de la próxima subasta. El demonio de la espada está participando. Sospechaba que lo harían. Considerando la naturaleza de los objetos a subastar. Aunque estuvieran locos, sólo estaban obsesionados con sus espadas, por lo que no causarían grandes problemas. Además, no había nadie entre los grandes nombres que se atreviera a desafiar al demonio de la espada. Uno de los subordinados de Jones informó más información. El próximo candidato al líder de la tribu del gato, Yajing Ming, ha llegado con sus escoltas. En cuanto al dragón del mar profundo, declinó participar en esta ocasión, alegando compromisos previos. Ya veo. Y sobre la supuesta aparición de Dwalsky, ¿quién se rumoreaba que se uniría a la subasta antes? Han enviado a un representante que posee su patrón único. No podía entender por qué Mohan, quien no había asistido a ninguna subasta a menos que hubiera un cadáver inesperado, participaría en esta. Francamente, aparte de las espadas que interesaban al demonio de la espada, los objetos a subastar hoy eran bastante comunes. No habría ningún cadáver lo suficientemente intrigante como para despertar el interés de Mohan. ¿Podría haber algo mezclado entre los artículos de la subasta que desconozco? ¿Debería vigilar lo que el representante de Mohan está comprando? Escondiendo sus verdaderas intenciones, Jones preguntó nuevamente. Algo más inusual. Alguien ingresó al Distrito del Placer usando la máscara de Bloody Dan. ¿La máscara de Bloody Dan? Entendido. Ve y averigua. Jones asintió y golpeó con su dedo adornado con anillos llamativos. Una vez que su subordinado se fue, Jones exhaló una larga bocanada de humo del cigarrillo que había estado sosteniendo en su boca, rascándose la cabeza. Así que, ¿la máscara de Bloody Dan? Inesperadamente, se encontró a un Bloody Dan muerto sin llevar su máscara en un lugar completamente diferente. Aunque no había certeza de que la persona muerta fuera Bloody Dan, considerando que los últimos paraderos conocidos de Dan fueron en la reunión con Faye Hermen, era una suposición plausible. La desaparición de la máscara era sospechosa, indicando que el verdadero culpable detrás del incidente había aparecido. Debería investigar quién es esta persona. La casa de subastas en el Distrito del Placer estaba adyacente a un casino. Mientras caminaba por la calle, observé a los varios personajes sospechosos que emitían un aura dudosa, acorde con el nombre de Distrito del Placer. Había estafadores y timadores que apuntaban al dinero de estas personas que acechaban en cada esquina. Aquí veo a villanos que no he visto en mucho tiempo. Desde el asesino en serie Michael Haddon hasta el cazador humano Jack Hill y el descuartizador Valen, villanos que eran difíciles de encontrar estaban por todas partes en este lugar. Sin embargo, no había necesidad de involucrarme con ellos, así que evité hacer contacto visual y caminé directamente hacia la casa de subastas. No tenía sentido meterme en problemas innecesarios. Así que, eso es todo. La entrada de la casa de subastas, que operaba junto al casino, estaba custodiada por un guardia. La entrada que el guardia bloqueaba conducía a la casa de subastas, mientras que el casino tenía una entrada separada en la parte trasera. Entregué el trozo de papel con el símbolo que recorté de la carta de Mohan al guardia. Confirmado. Por favor, pasa. La noche de dinero fluente tenía una vibra completamente diferente al banquete dorado. No había salas VIP separadas, solo mesas y personas bailando aquí y allá, junto con bares que vendían bebidas. No hay clubes separados, ¿eh? La atmósfera tenue me recordaba a un club, pero con un aire ligeramente más decadente. Oh, ¿eres un invitado? Tan pronto como entré en la casa de subastas y me detuve, una mujer se acercó a mí con una mirada seductora. No era humana, sino una semielfa. Aún queda algo de tiempo hasta que comience la subasta. ¿Deberíamos charlar durante ese tiempo? Vestida con ropa reveladora, intentó involucrarme con sus palabras sugestivas, pero permanecí en silencio y asentí. No llevaba la máscara sin motivo. No podía permitirme mostrar ni la más mínima apertura. ¡Qué lástima! Con solo esas palabras, ella pasó a seducir a otro objetivo. Al ocultar mi identidad, encontré los rostros de los participantes de la subasta familiares. Hawk Shooter Magellan, ya Jingming de la tribu del gato, Kirsta Thutman. Había alrededor de treinta participantes en la subasta. Algunos, como yo, ocultaban sus apariencias para esconder sus identidades. Había una alta probabilidad de que fueran nobles o al menos personas famosas que no encajaban del todo bien en el distrito del placer. Sin embargo, mi atención se centró en un hombre sentado en un rincón de la casa de subastas, vaciando su copa. Demonio de la espada Ozan. Un villano que había alcanzado el borde de convertirse en un maestro del aura. En términos de fuerza, estaba a la par con Payat, contra quien luché la última vez. Era un asesino notorio con un insaciable deseo de espadas, llevando cinco espadas en su espalda y tres a cada lado de su cintura. Su transformación en un villano se debió a su obsesión con las espadas, lo que lo llevó a cometer asesinatos. En el juego, él aparecería cuando tienes una espada famosa o una espada de grado nombrado. Era un evento para el fanático de la espada. La aparición del fanático de la espada era aleatoria. Si la suerte era mala, podía aparecer dentro de una semana de obtener una espada de grado nombrado, mientras que si la suerte era buena, podría no aparecer durante años o incluso hasta que se terminara el juego. Por supuesto, todo eso eran eventos del juego. El fanático de la espada no sabría el hecho de que yo poseía a Galaxur. Así que no importaba. Ozan era un antagonista que mataba a la gente a su antojo, pero en general era tranquilo a menos que lo provocaran. Mientras no empezara una pelea, no debería haber ningún problema. Mientras esperaba la subasta, oí los gritos provenientes de la arena subterránea. Finalmente, una figura que parecía ser el subastador se puso de pie en el escenario circular. Han estado esperando mucho tiempo. ¿Comenzamos ahora con la subasta? Dos empleados grandes colocaron el primer artículo de la subasta en el escenario en poco tiempo. El primer artículo de la subasta. Esta caja contiene un Celtus mutante. Tiene dos cabezas y seis patas. Empezaremos la puja en veinte millones. Aunque no podía imaginar quién compraría algo así, eventualmente alguien hizo la oferta ganadora. La existencia de monstruos mutantes parecía ser bastante deseable como sujetos experimentales para los hechiceros, considerando cómo se vendían. Después de eso, aparecieron varios artículos en la subasta, desde esclavos hasta órganos de monstruos e ítems malditos por fuerzas desconocidas. Solo quiero comprar lo que es mío. Como si leyera mis pensamientos, el siguiente artículo que apareció era un folleto que Mohan había mencionado. La descripción simplemente indicaba que era un mapa cifrado, e incluso los organizadores parecían desconocer su verdadera naturaleza. La competencia por el folleto tampoco fue intensa. No mucha gente está dispuesta a comprar un mapa sin información. Aquellos que hicieron ofertas parecían más curiosos que otra cosa, pero no había nadie más compitiendo por él como yo, que quería ganar la puja. Al final, obtuve con éxito el folleto a un precio razonable. Tan pronto como se resolvió la oferta, decidí renunciar a las siguientes subastas y fui directamente a pagar el artículo. No debería involucrarme en nada extraño al quedarme aquí por demasiado tiempo. Cuando me di la vuelta para irme, la mirada de los participantes de la subasta se centró en mí. Probablemente les pareció curioso que hubiera venido hasta allí solo para comprar un folleto. Al llegar a la zona de pago, entregué el folleto y mostré el símbolo de Mohan. Después de confirmar el símbolo codificado mágicamente, el miembro del personal me informó inesperadamente. Señor, nuestro dueño quisiera tener una breve conversación con usted. ¿Podría disponer de algo de tiempo? El gobernante de la noche de dinero fluido era sin duda un hombre llamado Jones. Como dueño de este lugar, era un hombre de baja calidad, pero ignorarlo resultaba difícil. Según lo que sabía, tenía un fuerte sentido de orgullo. Internamente, quería rechazar la propuesta, pero no quería causar problemas innecesarios. Si es solo por un momento. Sí, gracias. Por favor, sígame. Siguiendolo, subimos las escaleras y pronto llegamos a un piso lujosamente decorado. En el espacioso lugar, había grandes tinas excavadas en el suelo, y mujeres desnudas y hombres adornados con adornos corporales estaban presentes. Jones, el dueño de la casa de subastas, estaba sentado frente a mí. Gracias por tomar el tiempo de encontrarse conmigo. Soy Jones, el dueño de este lugar. ¿En qué puedo ayudarle? Pregunté directamente sobre el asunto, y Jones frunció ligeramente el ceño antes de relajarse. Hizo un gesto hacia la silla al otro lado. Siéntese y hablemos primero. Siguiendo su sugerencia, tomé asiento. Sin embargo, estaba preparado para desenvainar mi espada en cualquier momento. En primer lugar, gracias por tomarte el tiempo. Entiendo que estás aquí como representante de Mohn Dwalski. ¿Cómo está Mohn? Preferiría no hablar de eso. Parecía conocerme como representante de Mohn. Sin embargo, cuanto más revelara sobre la situación de Mohn, peor sería sin saber lo que él sabía. Hum, es extraño que ni siquiera pueda obtener esa información. Si vas a preguntar por Mohn, no tengo nada más que decir. ¿Puedo irme ahora? El hecho de que seas representante de Mohn es bastante sospechoso, ¿no crees? Cuando Jones terminó de hablar, sus subordinados, que habían estado escondidos por ahí, se revelaron. Sin miedo, respondí tranquilamente, no entiendo por qué estás actuando así. Bueno, al menos sé que eres un personaje sospechoso. Esa máscara que llevabas puesta, era la máscara de Bloody Dan. No entiendo la conexión entre eso y la persecución que estoy enfrentando ahora. Primero, quítate la máscara. Luego podremos confirmar si eres realmente el representante de Mohn. Parece que hablar no funcionará. ¿Por qué estás siendo tan persistente? Por favor, entiende también mi situación. Si no eres realmente el representante de Mohn, también estaré en problemas. Así que, quitémonos la máscara y confirmémoslo. Si soy el representante de Mohn, puedo aprovechar esta oportunidad para escapar. Si no soy el representante de Mohn, tendré que luchar. Parecía que una pelea era inevitable. ¿Me subestimaste, eh? Basándome en su actitud, incluso si me hubiera negado a hablar, podría haber enviado a alguien para atacarme por detrás. Dado que había llegado a esto, pensé que era mejor llevar a cabo una demostración adecuada de fuerza. Me levanté lentamente de mi asiento y desenvainé mi espada. ¿Una espada? ¿El representante de Mohn con una espada? Cada vez más sospechoso. Lo sospechoso es tu actitud cínica, bastardo. Inmediatamente balanceé mi espada. Como resultado, los dos subordinados de Jones que estaban a su lado se derrumbaron, separados sus cuerpos superiores e inferiores. ¡Qué ah! Las mujeres junto a Jones gritaron y huyeron, mientras que Jones mismo lucía desconcertado y gritaba, ¿qué estás haciendo? Mátenlo rápido. Él atacó primero. Estás hablando tonterías después de amenazarme primero. Él me culpaba por atacar cuando él fue quien me hizo desenvainar mi espada. Pero si mataba a Jones, la situación se saldría de control, así que decidí atacar solo a sus subordinados. Cuchillada. Golpe. Mi técnica con la espada solo podía ser usada para el primer ataque. Después de eso, tenía que mover mi cuerpo y luchar directamente. Aunque sus subordinados eran hábiles, yo, que había entrenado con Deschon, ya no era el mismo de antes. En un instante, abatí a unos diez subordinados de Jones y atrapé a Jones, que se arrastraba hacia la salida en pánico. ¡Jiji! No te rías así, no le queda bien a tu tamaño. Agarré a Jones mientras limpiaba la sangre de mi espada en su ropa elegante. ¿Por qué causaste todo este problema? ¿No le tienes miedo a Moan? Realmente no sabía que eras el representante de Moan. No podía confiar en alguien que llevaba puesta la máscara de Bloody Dan. Por eso traje este símbolo contigo. Si vamos a poner excusas, entonces también podrías haber robado ese símbolo. Sus globos oculares rodaron. Está recurriendo a mentiras hasta el final. Fingir resbalar y rozar su abdomen con la espada. Oh, perdón, fue un error. Agh. Jones, vamos a tener una conversación adecuada. Si seguimos hablando, podría cometer otro error. Y yo te diré la verdad. Por favor, guarda tu espada. ¿Por qué está tratando de negociar conmigo ahora? Casi cometó otro error, pero luego sentí que alguien se acercaba por las escaleras y me giré para mirar la entrada. El demonio de la espada. ¿Por qué estás aquí? Oh-san, el demonio de la espada, subió las escaleras y se encontró con mi mirada antes de llegar finalmente a la cima y observar los alrededores. H. Oh-san-nim. Por favor, sálvame. Es un intento de asesinato. Te recompensaré, así que por favor, deshazte de esta persona. Estás hablando demasiado alto. Swoosh. La mitad de la espada de Oh-san se reveló parcialmente de su funda y, con un sonido metálico, desapareció de la vista nuevamente. Entonces, mientras estaba sentado allí, la garganta de Jones fue cortada y la sangre brotó. Increíble. En un movimiento tan rápido que la gente común ni siquiera lo notaría, retractó rápidamente su pie y envainó su espada. En verdad, era poderoso y, ciertamente, estaba loco. Lo mató solo porque estaba haciendo ruido. No importa cuán fuerte sea Oh-san, se volvería bastante problemático. Pero no podía decir nada. Solo podía observar cuidadosamente a Oh-san. Pasaron momentos tensos y la mirada de Oh-san se dirigió hacia la espada que sostenía. Esa espada. Siento que la he visto en un libro. ¿Cuál es su nombre? Esto es malo. De todas las cosas, Oh-san ha mostrado interés en Galaxur. Capítulo 63 Choque La opulenta sala estaba llena de cadáveres dispersos y el silencio se cernía en el aire. Reflexioné sobre cómo debería responder a su pregunta para poder navegar suavemente la situación. ¿Por qué no estás respondiendo? Realmente no tiene paciencia. Al final, dije cualquier cosa que se me viniera a la mente. Tampoco sé su nombre. Es solo una espada ordinaria que me fue heredada por mi padre. Esa espada, quiero comprarla. Suspiro. Esto es lo peor. Por supuesto, no tenía intención de vender Galaxur. Pero tampoco podía decírselo a Oh-san. Maldito Jones. Si no fuera por él, simplemente habría tomado el libro y me habría ido. Pero la razón por la que saqué mi espada fue por la pelea. ¿Por qué has estado dudando en responder? ¿Supervivencia? No, era más una presión opresiva que una voluntad de sobrevivir. Esa extraña aura mezclada con su presencia me estremecía. ¿Puedo escapar? No importa lo fuerte que sea Oh-san, no es omnipotente. Si pudiera ganar algo de tiempo, aunque sea solo por un momento, podría quitarme la máscara, cambiar mi atuendo y escapar. El problema es si puedo comprar ese tiempo. Pero antes de que pudiera siquiera pensarlo, Oh-san habló antes de sacar su espada. Lamento mucho, pero no puedo vender la reliquia de mi padre tan fácilmente. Por favor, comprenda. ¿Es la reliquia más valiosa que tu vida? Ahora me está amenazando abiertamente. Bueno, mató a John solo porque era ruidoso. ¿Hay algo que temer? Al final, decidí tragarme mi ira y entregar Galaxur. No importa cuán valioso sea el objeto, no era más precioso que mi vida. Lo venderé. Al final, un sentido de sumisión se escapó de mi boca, y Oh-san asintió como si fuera algo natural. Dado que mencionaste que es una reliquia, te ofreceré generosamente 10 millones. ¿Disculpa? De repente, una pregunta desconcertada se escapó de mi boca. Aunque rápidamente me tapé la boca, era ridículo. ¿No era una broma, y una espada de grado nombrada como Galaxur se estaba ofreciendo por tan solo 10 millones? ¿Hay algún problema? No, no lo hay. Bien. Incluso si son solo 10 millones, ¿dónde están? Pero mi ira creció dentro de mí como nunca antes. Debido a la absurdez que acababa de experimentar, mi ira alcanzó niveles cercanos a los de un emperador. Me volveré más fuerte y reclamaré Galaxur, sin importar qué. Luché por calmar mi mente y me levanté de mi asiento. Justo cuando estaba a punto de entregar Galaxur a Ozan, un ruido tumultuoso vino desde abajo. Parecía que las mujeres que habían escapado antes habían difundido la noticia abajo. Jones. Ese bastardo. ¿Lo mataste? Mientras los soldados que sostenían escudos se apresuraban desde abajo, apuntaron sus armas hacia mí y hablaron. En medio de la situación caótica, Ozan habló primero. Lo maté. No fue más que una pequeña molestia. Suspiro. Realmente actuaba como un villano autocompleciente. Gracias a él, los subordinados que subieron para enfrentarnos lucían desconcertados, mirándome y a Ozan alternativamente, antes de finalmente revelar su intención de matar. Matenlos a ambos. Los recién llegados tenían diferentes antecedentes. Había magos, espadachines e incluso armas raras que no se veían comúnmente. Estos bastardos se han vuelto locos porque quieren morir. Ozan blandió su espada. Mana marrón envolvió su espada, y las ondas de la espada barrían hacia adelante como una ráfaga de viento. Sad. Crack. A pesar de algunas bajas en su lado, los subordinados de Jones no vacilaron. Como individuos con cierto nivel de fama, no eran fácilmente derrotados a menos que se enfrentaran a alguien de la categoría del maestro. Sad. Crack. Bush. Varios hechizos fueron lanzados y flechas e encantaciones cayeron sobre nosotros. parecían considerar a Ozan como la figura más peligrosa, ya que su atención estaba principalmente en él y no en mí. Pero lo más importante. Ozan desató la magia que había evitado. El poder destructivo hizo temblar todo el edificio. Pronto, pequeñas grietas aparecieron en el suelo debajo de nosotros. Crack. Un débil sonido. Pero ese sonido rápidamente se convirtió en un tremendo rugido. Boom. Boom. El suelo comenzó a derrumbarse. Sentí que mi cuerpo caía, y la situación solo empeoraba. No, ahora es la oportunidad. Crack. Mientras mi cuerpo caía, escuché un grito. No dudes, ataca. En medio del suelo colapsante, sentí numerosas intenciones asesinas. Rápidamente retrocedí, evadiendo los ataques, pero la variedad de los mismos era abrumadora. Wush. Boom. Swish. Sad. Espadas y lanzas golpearon donde yo había estado parado, y todo tipo de magia, flechas y proyectiles volaron hacia mí. Aunque los esquivé, todavía recibí heridas aquí y allá. Utilizando mis habilidades de combate aumentadas, logré esquivar los ataques restantes e intenté escapar del caótico campo de batalla. Fue entonces cuando se levantó polvo, ocultando mi visión dentro de las ruinas del edificio. Peligro. Instintivamente, me eché hacia atrás. Crack. Una explosión ensordecedora resonó cuando una ola de mana se convirtió en una hoja que pasó justo por encima de mi cuerpo empapado. Tumbado en el suelo, levanté la cabeza para evaluar la situación frente a mí. Loco. Realmente insano. Allí estaba Ozan, el demonio de la espada, sosteniendo una espada envuelta en mana marrón. Miraba a los enemigos supervivientes con una pizca de suerte. De cualquier manera, salió bien. Ahora era la oportunidad de escapar. Afortunadamente, Ozan estaba ocupado con los atacantes, y la atención de los enemigos estaba centrada en él, no en mí. Silenciosamente, aproveché la situación y me alejé de los escombros que se derrumbaban, dirigiéndome hacia la salida. Primero, necesito escapar del Distrito del Placer. Me ocuparé del resto más tarde. Cuando salí del Distrito del Placer, pude sentir la conmoción causada por el edificio de subastas entre la gente reunida en el Distrito de la Luz Roja. Abriéndome paso entre la multitud, me alejé tanto como pude de Ozan. En medio de todo eso, revisé el folleto que había guardado en mi bolsillo. Por suerte, el folleto estaba en perfectas condiciones, sin una sola página fuera de lugar. Tumba del Dragón Rojo Kribmire Una tumba de dragón Cuando lo recogí antes, no había notado la descripción del artículo debido a la invocación de Jones. Pero ahora me di cuenta de que no era una guarida de dragones, sino una tumba de dragones. Curiesamente, a diferencia de los dragones representados en otros medios, los dragones en este juego no morían en guaridas, sino que tenían lugares predeterminados donde encontraban su fin. La mayoría de estos lugares eran inaccesibles para las personas comunes. Y antes de morir, destruyen su guarida y se dirigen al lugar que eligen para morir. Por eso las guaridas son raras. Encontrar una tumba o una guarida era increíblemente desafiante. Sin embargo, si tuviera que elegir, preferiría encontrar una guarida. De vez en cuando, cuando los dragones morían debido a accidentes o eventos imprevistos, no podían destruir sus guaridas y se descubrían tesoros valiosos ocultos en ellas. Pero espera, eso no es lo importante. ¿Tumba de dragón? Eso significaba que habría un cadáver de dragón adentro. ¿Qué es un cadáver? Un nigromante. Debo estar loco. Esto es insensato. Tenía que sobrevivir pase lo que pase e investigar ese lugar. Encontrarse con un dragón real, solo la idea era asombrosa. Al lograr escapar con éxito del Distrito del Placer, regresé a la habitación que había alquilado antes de entrar en el distrito. Me quité la máscara, me cambié de ropa y empaqué mis pertenencias. Solo para estar seguro, puse a Galaxur en la bolsa expandida y aseguré la espada de tres millones de wheel que compré en la herrería en mi cintura. Logré superar la crisis. Pero era demasiado pronto para bajar la guardia. Primero, necesitaba tomar un tren y salir de Muriel. Observé mi entorno tanto como pude y finalmente logré abordar un tren con destino a la capital. En este punto, debería haberme sentido aliviado, pero mi intuición seguía emitiendo una sensación de inquietud. —¿Qué está pasando? —¿Esto debería estar bien? Y mi ominosa premonición resultó ser correcta. —Golpe Menos de cinco minutos después de abordar el tren, un ruido resonó como si algo hubiera caído del techo del compartimento del tren. Y había experimentado este tipo de ruido antes. —¿Podría ser? —¿No habrá alguien que me siga? —Crujido Como una espada repentinamente se abrió paso desde el techo del compartimento del tren y creó un agujero, me levanté inmediatamente de mi asiento y me apresuré al siguiente compartimento. Nunca esperé esto. Seguramente, sin mi máscara y con una apariencia cambiada, sería imposible que me reconocieran, especialmente llevando una espada diferente. Pero ahora que lo pensaba, siempre encontraba eventos aleatorios sin importar dónde o cuando estuviera en el juego. En ese entonces, no pensaba mucho en ello y asumía que era sólo un evento aleatorio. Pero ahora, estaba claro que había una habilidad separada relacionada con el rastreo y la persecución. —Siseo Sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda, giré rápidamente mi cuerpo hacia un lado mientras corría. Como resultado, una fuerza afilada voló pasado de mí por detrás, destrozando el extremo del compartimento del tren. —Maldito loco Vaya con el tranquilo temperamento del demonio de la espada, ¿verdad? Retiro lo que dije antes. Ser llamado un villano no fue sin razón. Dándome cuenta de que no tenía otro lugar donde correr, me arrojé fuera del compartimento del tren que había sido perforado por el ataque de Osan. Gracias a activar mi cuerpo con mana, pude aterrizar a salvo. Pero el problema era que sucedería después. No tenía la intención de matarte si simplemente entregabas la espada. Es una lástima. Osan, quien me había seguido, reveló un aura maliciosa. ¿Cómo me reconoció y rastreó? Sin embargo, era una pregunta sin sentido en este punto. Tengo que tomar acción. Ya que ya había escapado una vez antes, no había forma de que Osan me perdonara la vida. Desembainé mi espada lentamente. Incluso si tenía que luchar contra los no muertos y aunque significara usar mi pereza, tenía que sobrevivir. El sol se había puesto y la noche se había vuelto más profunda. Diana estaba absorta en la lectura de su revista favorita, Caballeros Radiantes mensual. Afortunadamente, el número de este mes acababa de ser publicado y había estado esperando ansiosamente este momento desde la mañana. Se había convertido en su costumbre entregarse a sus pasatiempos sólo después de completar todas sus tareas diarias. El número de este mes presentaba un artículo sobre el recién inscrito estudiante de primer año en Rodrén, Louis Hartman, como Diane había esperado. No está nada mal. Curiosa sobre el compañero de clase rumoreado, ella misma había asistido a la ceremonia de ingreso. Louis Hartman, según los rumores, tenía la apariencia típica de un gallardo caballero, lo que encajaba perfectamente con el gusto de Diane. No pudo evitar tener pensamientos complicados sobre él por un tiempo. Pero aún así, tengo a alguien. El esgrimista enmascarado. Aunque no sabía su nombre ni su rostro, los recuerdos de aquel día dejaron una fuerte impresión en ella que nunca olvidaría. Había esperado encontrarse con él de nuevo algún día, pero al mismo tiempo, había una contradicción en su corazón, esperando que él permaneciera misterioso como un sueño de la infancia. Diane detuvo su imaginación y continuó leyendo la revista. Contenía anécdotas y pequeños episodios de caballeros famosos, así como poemas de un poeta. A medida que la revista llegaba a su fin, pasó la página con una sensación de decepción, sólo para encontrar un contenido inesperado. ¿La aparición de un genio poderoso para suceder a los seres divinos de monas? Aunque el artículo parecía algo descuidado, se vio atraída por el nombre mencionado en los párrafos siguientes. ¿Un talento recomendado por Adries Cromwell, quien se hizo famoso con la poción eterna? ¿Recomendado por Adries? El artículo afirmaba que un chico con un talento excepcional había sido admitido en la Academia Monas. Incluso mencionaba que su talento era comparable al de Louis Aardman, pero si era verdad o no era irrelevante. Era difícil aceptar el hecho de que Adries había recomendado a una persona así. No, supongo que ahora debo admitirlo. Había estado ignorándolo deliberadamente todo este tiempo, pero su percepción cambió después de la última evaluación final. Quizás se había aferrado a un pensamiento infantil que debería haber abandonado hace mucho tiempo. Adries. Ahora era realmente un individuo notable. Por supuesto, todavía estaba lejos de su nivel, pero tenía que admitir que no era alguien que se pudiera ignorar. Cuando vio una imagen de Benjamin Anequias, el talento recomendado por Adries, no pudo evitar levantar una ceja. Parecía ser un chico delgado que ni siquiera parecía capaz de empuñar una espada. Pero aún así, a diferencia de otros, al menos tenía buen aspecto. Ahora que lo pensaba, recordó que Adries sería su oponente en el duelo del torneo el lunes. Había estado tan relajada que incluso había olvidado quién era su oponente. Debería preguntarle cuándo nos encontremos. Benjamin Anequias. Sinceramente, no podía evitar sentir curiosidad, ya que se decía que era comparable a Lúas. Además, si fue recomendado por Adries, podría haber una conexión entre ellos. Dianne vio esto como una oportunidad y pensó que no le haría daño conocerlo una vez. Capítulo 64 Movimiento secreto La profunda noche llegaba a su fin mientras amanecía. En el largo tramo de vías de tren dentro del bosque, un destello de luz de espada iluminaba los alrededores. ¡Pah! La espada de Osan, imbuida de su mana de tono marrón, rozó estrechamente mi mejilla, causándome un dolor ardiente mientras mi piel se rasgaba. ¡Maldita sí! Mi cara no era nada especial para empezar. Desde el principio, había planeado invocar a los no muertos, pero cambié de opinión. Creía que podría encontrar una brecha en su guardia cuando menos se lo esperara, dándome una oportunidad de sobrevivir. Así que por ahora, soporté los ataques como si estuviera tranquilo y sereno. Vagagak Los escudos de tierra que erigí entre Osan y yo se rompieron con un solo tajo de su espada. En lugar de usar los escudos de tierra para bloquear sus ataques, los usé para obstruir su línea de visión y crear distancia. También usé habilidades de debuff. Maldición de sangre Sin embargo, dado que mi oponente era formidable, los efectos del debuff de bajo nivel parecían insignificantes. Si acaso, parecía enfurecer aún más a Osan. Rata pequeña Osan era rápido. No importaba cuánto intentara evadir, era inútil contra su abrumadora velocidad. Kang A medida que nuestras espadas chocaban, se hacía evidente la diferencia en habilidad física. Y con ese choque, mi espada empezó a enredarse con la suya. Rompeespadas La espada de categoría nombrada de Osan, rompeespadas, devoró la espada del oponente como una bestia voraz. Era una espada malvada que podía destrozar no sólo la espada del oponente, sino también su cuerpo, parecida a un arma maldita. Intenté retirar mi espada, pero parecía pegada a su espada como si estuviera pegada con pegamento. En ese caso, es mejor golpear ahora. Niquel Respondiendo a mi llamada, Niquel saltó desde el lado de Osan y blandió su espada. Kang La ráfaga del golpe de espada envolvió a Osan, enviándolo volando hacia la distancia. Te subestimé un poco. Una voz resonó desde el polvo. Él era capaz de hacer un movimiento. Con un sonido metálico, Niquel retrocedió. El oponente no mostró dudas sobre mi invocación de Niquel y silenciosamente sacó una nueva espada con su mano izquierda. Osan sostenía una espada en cada mano, una espada de categoría nombrada, rompeespadas, y una nueva espada que acababa de sacar. Me defendí de sus ataques con Niquel a mi lado. Sin embargo, el oponente se acercó rápidamente, balanceando ambos brazos hacia mí. Pero no sólo recibí pasivamente sus ataques. Bagak En ese momento, invoqué a Timur detrás de él. Justo como esperaba. ¿Pensaste que caería en el mismo truco? Wish, Pan. El aire explotó mientras una tormenta de golpes de espada nos envolvía. Mi cuerpo fue empujado hacia atrás y sufrí numerosas heridas menores. Mientras observaba cómo Osan sometía sin esfuerzo a Timur, que había atacado por detrás, sentí un sentido de desesperación. De hecho, esto es abrumador. Similar a la batalla con Payat, él era alguien que se parecía mucho a un maestro de laura. Además, ni siquiera había sacado su arma de grado mítico o su espada de categoría nombrada todavía. No tenía más opción que ser cauteloso, aunque ésta era una oportunidad para atacar mientras estaba desprevenido. La carta más poderosa que tenía era mi habilidad de pereza. Sin embargo, usar pereza significaba arriesgar mi vida para volverme más fuerte. Puedo soportarlo gracias a lo que aprendí de mi maestro. Si no me hubiera entrenado durante el descanso, no habría podido hacer ni un solo movimiento y habría sido fácilmente abrumado. Sad, sad, sad. Como si me dijera que no me preocupara, Niquel empujó mi hombro y se lanzó hacia adelante. Así es. Aún tenía a Niquel, Timur y al no muerto mítico, Ludo, conmigo. Y si iba a morir de todos modos, más vale luchar usando pereza. Desvíe la espada de Niquel con facilidad y luego invoqué a Ludo, quien se abalanzó con su espada gigante. Wong, sad. Ludo apareció, su inmenso cuerpo rasgando el tejido del espacio y revelando su forma. Los brazos gigantes emergieron primero, derribando los árboles en las cercanías. Paddod. El golem titán, Ludo, se reveló, emanando una fuerza tremenda. G.R.R.R.R.R.R.R. Al aparecer Ludo, Ozan observó calmadamente. Estás trayendo a seres extraños contigo. Antes de que Ozan terminara de hablar, Ludo, que había avanzado rápidamente, balanceó su enorme espada hacia abajo. Al mismo tiempo, yo lancé un hechizo de refuerzo. Furia mortal. La gran espada de Ludo, envuelta en un aura carmesí, emanaba un aura amenazante. Bang. El aire explotó hacia afuera. Ozan cruzó sus espadas gemelas para bloquear el ataque, pero vi que el suelo se hundía bajo sus pies. No importaba cuán habilidoso fuera Ozan, parecía estar en desventaja contra el poder de Ludo, siendo empujado gradualmente hacia atrás. Huff. Cuando la espada de Ozan fue empujada hacia atrás, él contraatacó con un poderoso golpe usando su mano restante. Esperando evitarlo, Ozan fue bloqueado por mí, Miquel y Timur, quienes estaban cubiertos de heridas por todo su cuerpo. Bayong. Badeudeu. ¿Funcionó? Aunque Miquel y Timur recibieron el golpe juntos, lograron lanzarse contra Ozan, y su golpe dio en el blanco. Aunque fuera Ozan, un humano ordinario compuesto de carne y sangre, no pudo escapar sin heridas. Pero. No bajé la guardia. Destruyendo todos los árboles en el bosque cercano mientras buscaba a Ozan en el aire, seguí de cerca a Ludo. Al enfocar mi conciencia, pude sentir a Miquel y Timur tumbados en el suelo. Swoosh. Sang. Ag. En ese instante, algo voló hacia mí a una velocidad tremenda. Lo esquivé por poco, pero rozó mi hombro izquierdo. ¿Una espada? Para confirmar lo que me había golpeado, saqué la espada alojada en mi hombro y miré hacia adelante. Ozan, cubierto de sangre, estaba de pie en el centro del bosque despejado, bañado en la luz del amanecer. Ahora empuñaba nuevas espadas en cada mano. Suficiente de estar parados. Vengan contra mí de una vez. Maldito seas. Si lo hubiera dejado ir, habría escapado. Pero insiste en seguirme y hablar como si yo fuera el derrotado. Además de que Miquel y Timur no estaban en buena forma, Ozan ha sacado sus espadas más poderosas. Viendo la condición de Ozan, parecía que no había sufrido lesiones graves. De hecho, fue una batalla imposible. Frente a un poder abrumador, el talento en combate o cualquier cosa por el estilo perdía su significado. Había una brecha fundamental entre él y yo que no podía ser superada. En ese momento, Miquel, que había estado tumbado a un lado, se puso de pie. Un soldado no muerto digno de aprender del maestro. Vamos, tráelo. Ahora que lo pienso, Miquel había perdido su brazo izquierdo. Sin embargo, no se rindió y, con su mano restante agarrando la espada, adoptó una postura devota de combate. Hugh. Ver a Miquel hizo que mi espíritu momentáneamente debilitado se sintiera compasivo. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Más. 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 Necesitaba volverse más fuerte. En ese momento, la voluntad de Miquel me alcanzó. Espectro de pereza, legendario, quiere usar, pereza, punto. Espectro de pereza, legendario, y, pereza, compartirán el tiempo de enfriamiento. ¿Aceptas? Aunque no tenía tiempo para dudar, no pude evitar vacilar. Si Miquel usa pereza, entonces yo no puedo. ¿Cuál sería más beneficioso, que yo use pereza o él? Zank, zank. En ese momento, Miquel chocó su frente contra la mía. Como si me estuviera diciendo que confiara en mí mismo, su gesto borró mi vacilación. Si uso pereza, podría sentir las mismas emociones fútiles de antes e incluso podría considerar el suicidio. En ese momento, sobreviví gracias al pecado original, pero no puedo garantizar que tenga tanta suerte nuevamente. Al final, revelé silenciosamente mi aceptación de la decisión, que estaba oculta por el mensaje que bloqueaba mi vista. Rasel. Mi hombro fue cubierto con el dobok, la vestimenta tradicional coreana usada durante el entrenamiento. Con una presencia diferente a la anterior, Miquel llenó su espada con una mana azul juvenil. Esta será nuestra última actuación. Estoy bien con eso. No estaba seguro si era el juicio correcto, pero no podía deshacer lo que ya estaba decidido. Solo podía hacerlo mejor con lo que podía hacer ahora. No había necesidad de sincronizarme con Miquel. Ya estábamos compartiendo nuestros pensamientos, y no había superposición entre lo que él estaba haciendo y lo que yo estaba haciendo. Primero, envié a Ludo. Aunque sus ataques habían acertado al principio, parecía que los ataques de Ludo eran inevitablemente lentos debido a su tamaño. Va-guan. A medida que destruía todos los árboles en las cercanías, su gran espada se balanceaba, pero Ozan evadía calmadamente el ataque y contraatacaba el cuerpo de Ludo. Wow-oh. Un enfurecido Ludo huyó, pero debido al impacto de Gainous, solo pudo arrodillarse. Sin embargo, el intento de Ludo había sido bastante útil. Perforante. Pot. Mientras Ludo ganaba tiempo, Miquel, que se había adaptado a la pereza, se acercó a Ozan a una velocidad increíble. Y pronto, ocurrió una feroz colisión entre un fuerte rugido y un bautismo de energía de espada. Bang. Bagagagak. Huff. Mientras tanto, decidí intentar la, espada desinteresada, que aprendí del libro de Deschon. La espada desinteresada que me enseñó era difícil de entender y aún más difícil de imitar, pero recordé una de las técnicas de espada más básicas. La espada cambiante. Me acerqué a Ozan, quien estaba absorto en la lucha contra Miquel y el sonido explosivo. Parecían completamente absortos en su propio mundo, sin darse cuenta de mi aproximación. Aquí. Mi cabeza se sentía abrumada, como si algo estuviera atascado. Pero tenía la intuición de que podía liberarlo ahora. La espada cambiante. La mana cambió su naturaleza y adoptó una nueva forma. A la velocidad que consideré ideal. Tang. Con un sonido similar a un disparo, una ola de man estalló, y pasé junto a Ozan como si me teletransportara, superando mis límites. La velocidad superó la velocidad del sonido, causando que una estela de vapor surgiera de mi cuerpo. Mis ropas estaban chamuscadas, como si hubiera sido quemado, y todo mi cuerpo se volvió rojo, pero el resultado fue asombroso. El pecho de Ozan fue abierto en una herida cortante. Es una lástima, pero mi papel termina aquí. A pesar de que había luchado contra Niquel, quien activó la pereza, y no me prestó atención, al final, fue Ozan quien fue detenido. Su pecho estaba cortado, pero solo era una herida superficial. Pero el verdadero efecto vino después. Con su mano enredada debido a mi ataque inesperado, Niquel concentró todos sus esfuerzos y lentamente bajó la espada desde arriba hacia Ozan. La espada emanaba un mana azul juvenil, como llamas vibrantes. Podría ser. Vicky. Vicky era una técnica que solo los maestros del aura podían usar. Si convertirse en un maestro del aura otorga el último, una habilidad pasiva que compensa los efectos beneficiosos, entonces Vicky es una habilidad activa que solo los maestros del aura pueden usar. Si obtenías Vicky o no determinabas si ascendías como maestro del aura. Uong. Fue un movimiento simple. Sin embargo, dentro de ese movimiento simple, se encontraban todas las complejidades del esgrima. La espada de mana de Ozan, que bloqueó la espada de Niquel, se deshizo como en cámara lenta. Una técnica que solo se puede usar en el momento en que se activa la pereza. Era un Vicky al estilo de Niquel, que nunca había podido usar en su vida y solo se apegaba a las técnicas de espada básicas. Un golpe honesto hacia abajo. Era un golpe que no se podía bloquear, incluso si lo conocías. Pugwak. Capítulo 65. El evento principal y la entrada. La sangre brotaba del cuerpo de Ozan. Junto con ella, la indolencia de Niquel llegaba a su fin. 2. Niquel perdió fuerzas y cayó frente a Ozan, quien sangraba profusamente. No se acaba hasta que se acaba. Me moví con un cuerpo aún humeante por el calor, apuntando a terminar con Ozan. Aunque su cuerpo estaba destrozado, no era tan débil como para no poder empuñar un cuchillo, ya que estaba lo suficientemente preparado como para preparar un festín. Jejeje. 2. ¿Qué tiene de gracioso? ¿No puedes creer que ni siquiera pensaste que morirías? Mientras hablaba burlonamente, Ozan, que parecía que podía morir en cualquier momento, asintió con la cabeza. De hecho, es cierto. Pero algún día, moriré, Puk, jeje. Mirando a Ozan, quien parecía no poder olvidar sus palabras, lo apuñalé directamente en el corazón sin más preámbulos. Ozan enfrentó la muerte con una cara sonriente, sus ojos bien abiertos. No es satisfactorio si mueres con esa expresión. Ahora, ni yo mismo lo sé. Cuando pensé que todo había terminado, la tensión se liberó y no pude reunir fuerzas en mi cuerpo. Tanto alboroto por algo insignificante. Al ver al sonriente Ozan, no pude evitar sentir asco por lo que había luchado en primer lugar. Aún así, es una confirmación de que mis habilidades han crecido. Bueno, maldita sea, si confirmo mis habilidades una vez más, mi cuerpo podría no aguantar. Incapaz de sostener mi cuerpo con una fuerza menguante, caí al suelo. El cielo era obscenamente hermoso. Todos lo hicieron bien. Despedí a los no muertos y cerré lentamente mis ojos helados. Aunque sabía que perdería la conciencia si cerraba los ojos, ya no podía soportarlo más. También lo hicieron bien todos ustedes. Mientras mis ojos se cerraban y la oscuridad me abrazaba. ¡Bum! ¡Bum! Estallaron fuertes fuegos artificiales. Hoy era el día del evento principal del torneo de primavera. Para los estudiantes de la academia, era un evento más significativo que el festival de fin de año. Me pregunto quién será el ganador esta vez. Probablemente una de las clases graduadas del departamento de caballeros. ¿Quiénes eran? Todellon y Dazam, esos estudiantes mayores, son considerados fuertes contendientes. Oye, ¿no te perdiste las rondas preliminares? Sí, ¿y qué? En este torneo, es posible que el ganador pueda venir del departamento de magia por primera vez en doce años. ¿Qué? Ah. ¿Podría ser Diane Auden? La conversación zumbaba con anticipación por el torneo, que estaba a punto de desarrollarse. Mientras Serena observaba a los transeúntes y disfrutaba de la conversación, levantó una ceja al escuchar sus palabras. Hasta ahora, Serena había estado usando su adaptación a la academia como excusa para centrarse en su entrenamiento y se había perdido las rondas preliminares del torneo. ¿Diane Alvin, eh? Diane Alvin, un pilar del imperio y una prominente familia noble conocida por su habilidad mágica. Serena había escuchado el nombre lo suficiente como para estar familiarizada con él. Pero aún así, parece difícil que ella pueda derrotar al estudiante mayor Todellon. Naturalmente, se esperaba que los magos tuvieran un gran poder de fuego. Sin embargo, el verdadero valor de la magia de un mago se manifestaba cuando eran protegidos por alguien más. En batallas uno a uno como el torneo, los caballeros tenían ventaja sobre los magos. Recordando a los diferentes estudiantes mayores con los que se había encontrado durante su entrenamiento en los últimos días, Serena no podía imaginar una escena en la que un mago pudiera ganar. Honestamente, siento que yo también podría ganar. Por supuesto, aunque nunca he peleado realmente. Desde el Oro Runner hasta el Oro User, el Oro Expert y incluso el Oro Master, excluyendo al Oro Master oficialmente reconocido, que era un nivel alcanzado solo por unos pocos en el imperio. Las clasificaciones eran simplemente distinciones informales hechas entre los caballeros por simpleza. El nivel actual de Serena era Aura User. Sin embargo, incluso dentro del mismo nivel, había una amplia gama de niveles de habilidad. Cada persona tenía cantidades variables de maná y diferentes formas de utilizarlo. Además, factores como habilidades físicas, sentido de combate y esgrima también jugaban un papel, lo que dificultaba determinar un ranking claro. De hecho, entre los estudiantes de primer año, solo Lue Sartman era reconocido como un experto. Disculpa, te hice esperar. Tan pronto como Serena pensó que vendría un tigre si lo mencionaba, él llegó. No solo Serena, sino también Lue Sartman habían perdido los partidos de clasificación debido a su entrenamiento diario, por lo que habían decidido ver solo el evento principal juntos. Yo también estoy aquí. Supongo que deberíamos ir a ver juntos. Justo cuando Serena pensó que solo estaría Lue Sartman, él vino con un grupo de otras personas. Era algo esperado, pero Serena no pudo evitar sentirse un poco decepcionada de haber perdido la oportunidad de ver el torneo sola con Lue Sartman. Está bien si ustedes están aquí. Vamos rápido. Pero no había nada que pudiera hacer. En el momento en que alguien veía el resplandor de Lue Sartman, quedaban cegados por él. Estaban encantados por la luz o resentidos por lo deslumbrante que era. La mayoría de las personas son así, y a veces se reúnen con resentimiento, como Cress. Mientras pensaba, al entrar en la arena principal, Serena notó a los numerosos espectadores. Se preguntaba si siempre había habido tanta gente en la academia. Oye. Mira allí. Es Gilbert, el comandante de los caballeros de León Carmesí. ¿Lo ves primero? Justo al lado de él está Mietra Doud, la vicecomandante de los caballeros reales. Pero todavía es una vicecomandante. Oye, estás diciendo que ser el comandante de una sola orden de caballeros es lo mismo que ser el vicecomandante de los caballeros reales. Orden de caballero solitaria, dices tú. ¿Sabes siquiera que los caballeros de León Carmesí están clasificados entre los mejores del país? Los asientos en la sección de invitados distinguidos estaban llenos de figuras prominentes. Además de las personas mencionadas por el grupo de Serena, también había magos famosos, jefes de familias nobles de alto rango y líderes de varias organizaciones en busca de individuos talentosos, entablando conversaciones entre ellos. Al ver esa escena, Lúez y sus compañeros sintieron una sensación de ardor en sus pechos. Todos llevaban un sentido de resonancia y un deseo de reconocimiento en sus corazones. La oportunidad de mostrar sus habilidades frente a estas personas famosas llenó a Serena y a su grupo de emoción, como si su adrenalina estuviera a punto de estallar. Es una lástima que los estudiantes de primer año no puedan participar. Alguien murmuró, expresando los sentimientos del grupo. Momentáneamente pausaron su conversación y encontraron un lugar para sentarse, apenas logrando asegurar sus asientos. Serena. Sí. ¿Quién crees que ganará este torneo? Bueno, sinceramente, no puedo decirlo con certeza ya que me perdí las preliminares, pero creo que el estudiante Todelon podría ganar. Oh, por cierto, otras personas mencionaron a Diane Auden antes. Parece que ella es una fuerte competidora. Diane Auden. Ella podría tener una buena oportunidad. ¿La conoces? Por supuesto, ¿quién no? También tuve un viaje mágico una vez. La vi en ese entonces y fue bastante notable. La mirada de Luez se desvió hacia el interior de la arena, luego señaló hacia un lado. Y por suerte, este partido es de Diane. Podremos ver sus habilidades de cerca. ¿Quién es su oponente? Todavía no han llegado. Casi es hora de empezar. ¿Conoces a esa persona? Uno de los estudiantes que vino con ellos respondió a la pregunta de Serena. Recuerdo que también era un mago. Adria Scromwell, era. Adria Scromwell. Lois murmuró el nombre con una expresión repentinamente tensa. Serena habló en tono juguetón en respuesta a la reacción de Luez. Genial. Podremos ver la habilidad de Adria Scromwell, a quien nuestro estimado líder elogió como alguien tan fuerte. ¿Qué? ¿Lowis dijo eso? En ese momento, otro espectacular espectáculo de fuegos artificiales mágicos estalló, anunciando el inicio del torneo. Comienza. La atención de todos se centró en el evento principal del torneo, a punto de desarrollarse. En la sección de invitados distinguidos, se reunieron figuras prominentes del continente. Lo que fue aún más sorprendente fue que más personas visitarían el día de la final. Entre los asientos de invitados distinguidos, sentado en una posición relativamente alta, Bart recibió casualmente los saludos que se le ofrecieron y miró a su hija. Ella ha crecido tanto sin que me diera cuenta. El tiempo vuela. En ese momento, Azek Nayan, el jefe de la familia Matop, que estaba sentado en la primera fila, se acercó a Bart. Te envidio. Solo participar en el evento principal como mago ya es notable. Tu hija es una fuerte competidora para el campeonato, así que espero que mi hijo, que solo es la mitad de bueno que la hija del señor Rodren, pueda seguir sus pasos. Jaja. En efecto, ella es mi hija, pero es notable. Diane se convertirá en una gran maga que me superará. Oh. Ya veo. Pero alcanzar al Lord Rodren, que ya es un arquimago tan renombrado, tomaría mucho tiempo. Por supuesto, no tengo un padre que pueda superar a mi propio hijo. Jajaja. No, Diane me alcanzará en unos diez años. Tal vez incluso antes. U.M. Así que sonrió y asintió, tratando de mantener la compostura frente a la extraordinaria confianza de Bart. Luego, expresó su curiosidad acerca del oponente de Diane en el otro lado. Ya casi es hora, pero su oponente aún no ha aparecido. Déjame ver. ¿Adrias Cromwell? No he escuchado ese nombre antes. Oh. ¿Un mago? Parece que los magos han tenido un gran protagonismo en las finales de este año. Hmm. Bart no se molestó en responder y miró casualmente la arena. Con una expresión indiferente. Sin embargo, en el fondo, se preguntaba por qué Adrius aún no había aparecido. ¿Se rindió? Basándose en lo que había visto recientemente de Adries, no parecía ser el tipo de persona que se rinde fácilmente si pierde una pelea. Si ese no era el caso, entonces tal vez estuviera retrasado en sus preparativos. Pero enfrentarse a Diane, era natural estar nervioso. Creo que podría tener miedo de la hija del Lord Rodron. Sinceramente, si ambos son magos, ¿crees que podrá mostrar realmente sus habilidades contra la hija del Lord Rodron? Otro hombre que estaba cerca se unió a la conversación. Era Ollard, el mago de la corte real del reino vecino de Bertrand, que estaba sentado al lado de Asic. Como graduado de la Academia Rodron, se había ganado un nombre como mago. Eso podría ser posible. Considerando al oponente, parece bastante probable. Incluso solo llegar a las finales como estudiante de mago ya es notable. Es una lástima si no está renunciando, sino eligiendo abstenerse del combate. Todos aquí están ocupados, y es una pérdida de tiempo. Bart escuchó la conversación entre Asic y Ollard y suspiró, observando a Diane que esperaba con una expresión enigmática. Diane irradiaba el aura de un mago de élite, totalmente preparada para enfrentar a cualquier oponente. Pero Adries también era misterioso. Un almacenamiento peculiar de manas sin límites entre el corazón y el cuerpo. Además, eligiendo una espada de su propio almacén. Considerando eso, debe haber habido algún movimiento oculto. Por supuesto, Bart nunca pensó que su hija perdería, pero no tenía sentido que Adries, que tenía un movimiento oculto, se abstuviera. No, al contrario, podría abstenerse para ocultar sus verdaderas habilidades. Si ese fuera el caso, no podría ser un tipo ordinario. Permitirse esperar y, sobre todo, hacer esperar a Diane, merecía un castigo. Gracias a todos por esperar. El evento principal del 58º Torneo de Primavera comenzará ahora. ¡Ban! ¡Ban! Con las palabras del anunciador, se anunció el inicio del torneo. Pero aún así, Adries Cromwell no había ocupado su lugar. Antes de comenzar, tendremos un discurso del director de la Academia Rodren y renombrado erudito, Deos Canian. Si el discurso no terminaba pronto, no habría suficiente tiempo. Y de todos los momentos, se sabía que Deos tenía un tiempo de discurso increíblemente corto. Bueno, ¿qué más se necesita decir? Espero que todos liberen sus habilidades que han perfeccionado durante un año. Eso es todo. El director, con su larga barba blanca y una apariencia benevolente, terminó su discurso con una risa sincera. A medida que el esperado discurso corto llegaba a su fin, el anunciador finalmente llamó a los participantes del primer enfrentamiento. En la esquina azul, un genio mago que hereda los talentos del gran duque Alvin. Diane Aubin. ¡Wow! La respuesta del público fue tremenda, tanto que ahogó la voz del anunciador. Fue una respuesta que realmente mostró la popularidad de Diane Aubin. Desde una edad temprana, su apariencia y talentos la habían hecho famosa, por lo que era natural que la multitud reaccionara de esa manera. En la esquina roja. Un mago que se ha hecho famoso como prodigio de las pociones al crear la poción eterna. Andreas Cromwell. El anunciador gritó en voz alta, pero no había nadie en la esquina roja. Incluso en la audiencia, la gente estaba perpleja y se produjo un ligero revuelo. El anunciador luchaba por recuperar el control. Andreas Cromwell. ¿Estás aquí? Si no te presentas en tres minutos, se considerará una renuncia y la ganadora será Diane Aubin. Cuando el anunciador terminó de hablar, una serie de abucheos estalló entre la audiencia. Para aquellos que vinieron a presenciar el combate, una renuncia era un desenlace poco interesante. Diane frunció el ceño al pensar en Andreas, que no había aparecido. Podría ser que tenga miedo y se haya escapado. Si ese fuera el caso, su opinión sobre él disminuiría, especialmente después de haberlo considerado recientemente con tanta admiración. Incluso en un combate perdido, Diane era implacablemente dura con aquellos que no daban lo mejor de sí. Pero él no parecía así durante la evaluación final. El tiempo pasó y el anunciador, que no podía retrasarse más, abrió la boca una vez más. Ahora, han pasado tres minutos. Parece que Andreas Cromwell no participará. Por lo tanto, el ganador es. Un momento. La voz repentina de Diane interrumpió las palabras del anunciador. Diane señaló con el dedo al anunciador, captando su atención. Siguiendo su dedo, todas las miradas se dirigieron al lugar donde Andreas, jadeando como si hubiera corrido hasta allí, estaba apareciendo. Me disculpo por llegar tarde. Al ver a Andreas, la audiencia, el anunciador y Diane misma quedaron sin palabras. Parecía como si acabara de regresar de un campo de batalla, con la ropa rasgada en varios lugares y el cuerpo cubierto de heridas. Especialmente la grave lesión en su mejilla le daba un aspecto rudo, pero Andreas tomó tranquilamente una profunda bocanada de aire y habló como si eso no le afectara en absoluto. ¿Empezamos? Capítulo 66 Desencadenado ¿Fue tan impresionante la entrada de Andreas? No sólo el público, sino incluso el anunciador, quedó sin palabras. Entonces, alguien en los asientos VIP aclaró su garganta, y el anunciador finalmente recuperó su compostura y habló. Sí, he confirmado su participación. Ahora, que comience el primer enfrentamiento de la ronda de 32. Es Diane Auburn contra Andreas Cromwell. Finalmente, con un inicio adecuado anunciado, la multitud estalló en aplausos. Aquellos que estaban preocupados por no poder presenciar la deslumbrante magia de Diane Auburn se regocijaron al ver la aparición de Andreas. Entre ellos, no había ni una sola persona que predijera la victoria de Andreas. Su única esperanza era que él pudiera resistir tanto como fuera posible y brindarles un espectáculo entretenido. Mientras Diane caminaba hacia el centro de la arena, miró a Andreas y le preguntó, ¿qué te sucedió? Tengo algunos asuntos que resolver, respondió Andreas con calma, sacando su espada de la cintura. Observando sus acciones, Diane levantó una ceja y dijo, dame un poco de tiempo. No está en mi naturaleza atacar a un oponente desprevenido. ¿Tienes miedo? ¿Qué? Yo siempre estoy preparado. Dejemos de hablar y comencemos. Las palabras provocativas de Adrie se encendieron una chispa en los ojos de Diane. ¿Cómo se atrevía a desestimar sus palabras consideradas de esa manera? De acuerdo. Si insistes. El maná comenzó a reunirse alrededor de Diane. Su talento para el maná superaba la simple manipulación y el proceso de preparación para su magia era extraordinario. No me contengo. Apareció una enorme bola de fuego, que ocultó el sol con su presencia. El problema era que no era sólo una o dos bolas de fuego, eran un total de cinco. La impresionante vista incluso puso nerviosos a los jueces, quienes eran responsables de supervisar el enfrentamiento. Por mi parte. En contraste, Adries, con una actitud relajada, bajó su espada al suelo como si estuviera a punto de saltar hacia adelante. No me contengo y lo daré todo. Van. Adries se lanzó rápidamente con una velocidad inesperada, y en respuesta, Diane lanzó inconscientemente un hechizo mal preparado hacia él. Bush. Una bola de fuego increíblemente caliente cayó como una lluvia de fuego infernal. Adries logró esquivar las primeras cuatro bolas de fuego con sus habilidades físicas, y con un movimiento de su espada, desvió la quinta bola de fuego. Boom. La llama estalló al hacer contacto con la espada, envolviendo el entorno. A través de las bolas de fuego destrozadas, se podía ver a Adries, con los ojos bien abiertos y una sonrisa en su rostro. Su apariencia era similar a la de un monstruo que disfrutaba peleando. ¿Qué demonios? Diane luchó por mantener la calma ante este fenómeno incomprensible. ¿Cómo podía Adries manipular el maná de un caballero, y realmente era Adries? Por ahora, apartó esos pensamientos y se concentró en preparar su próximo hechizo. Una vez más, Adries se acercó a ella con una velocidad explosiva. Sin embargo, el siguiente hechizo de Diane no fue ofensivo. Swoosh. Mientras Adries balanceaba su espada, se dio cuenta de que no había golpeado nada, y se rió nuevamente. Inesperadamente, él tenía experiencia en manipular la magia espacial. Diane se distanció rápidamente usando magia espacial, elevando su tensión al máximo, borrando cualquier complacencia. En este momento, Adries debía ser considerado un caballero. Sin embargo, juzgando por su estado físico, no estaba al 100% de su capacidad. Diane estaba segura de que podía derrotarlo. Magia del relámpago. Preparó un hechizo para el uso de grandes caballeros. Si podía liberarlo en un área amplia, no habría forma de que Adries pudiera evitarlo o desviarlo. Zap, zap. El maná del relámpago danzaba en los ojos de Diane. Observando el maná atributo del relámpago, Adries se abalanzó rápidamente hacia ella. Pero el hechizo de Diane fue más rápido. Cobra del trueno. Tremendas corrientes fluían de Diane y se arrastraban por el suelo. Cuando Adries se acercó, parecía que las masivas corrientes lo enredarían. Crackle. Adries erigió casualmente un muro de piedra para protegerse de la corriente que estaba a punto de atraparlo. Crackle. La cobra del trueno de Diane, aunque era un hechizo de nivel intermedio, no pudo atravesar la magia de la Tierra y se disipó. Normalmente, Diane no habría cometido tal error, pero estaba demasiado sorprendida y momentáneamente olvidó que Adries tenía magia de la Tierra a su disposición. Desastre. Habiendo usado ya su turno, Diane sólo pudo observar cómo Adries se acercaba, ignorando el escudo de la Tierra que ella había levantado. ¿Te rindes? Las palabras de Adries hirieron su orgullo por un momento. ¿Cómo podía ella, descendiente de Alben, perder contra alguien como él? No podía tolerarlo. Oh, oh. La resonancia del maná resonó en toda la arena. Entre aquellos sentados en la sección VIP, individuos considerados poderosos no podían ocultar su sorpresa. Increíble resonancia de maná. El corazón de Diane latía como si fuera a estallar. Diane había desatado técnicas que no había podido reproducir a pesar de sus esfuerzos deliberados. La lanza explosiva de fuego y... Frente a ella, una lanza hecha de llamas se materializó y se disparó hacia Adries. Sin embargo, Adries evitó la lanza que volaba en línea recta sin mucho esfuerzo, continuando su avance. Oh, eso intentó. ¡Vaang! Con una explosión masiva, Adries, envuelto en llamas, dispersó el humo negro que lo envolvía. Aunque había protegido su cuerpo con maná, todavía recibió un daño significativo. La magia de Diane no se limitaba solo a la lanza de fuego. Había realizado el doble lanzamiento, una técnica difícil, utilizando magia espacial para transferir la lanza de llamas y golpear a Adries. Era un cálculo y una disposición de maná que la mayoría de los magos encontrarían desafiante de intentar. La sonrisa de Adries se hizo aún más amplia. Así es, Diane. Adries encontraba placer en el crecimiento de Diane. Su crecimiento como jugadora era tan gratificante como su propio crecimiento. D-Inf. Pero la magia de Diane aún no había terminado. Como si la precarga estuviera completa, varios hechizos comenzaron a lanzarse a través del doble lanzamiento. Sin mostrar signos de lucha o agotamiento, manejó sin problemas el doble lanzamiento con sus propias habilidades. La sonrisa de Adries se convirtió en una risa amarga. Esto también será un desafío para mí. Su talento para el combate le permitía leer las señales en los movimientos de su oponente y predecir sus siguientes acciones. Sin embargo, la magia espacial de Diane implicaba transferir el espacio mismo, haciéndolo impredecible. Finalmente, con la magia de transferencia espacial, los hechizos llovieron desde todas las direcciones. La única opción de Adries era mover su cuerpo tanto como fuera posible para evitar que Diane lo rastreara con sus ojos. Bang. Crack. Diane no era simplemente llamada un genio por nada. Aunque no podía rastrearlo con sus ojos, su tremendo cálculo mental le permitía predecir los movimientos de Adries y usar la magia en consecuencia. Incluso si Adries lograba alcanzarla, ella usaba magia espacial para crear distancia. Finalmente, con el daño acumulado, Adries de repente se detuvo. Aprovechando este momento, los cálculos de Diane se volvieron más fluidos y ella desató la magia como una maniática. Ja. Balanceando su espada, lanzó hechizos que Adries tenía que cortar o bloquear. Adries, jadeando, tomó una respiración profunda después de evadir o bloquear el ataque de Diane. Para derrotar a la despertada Diane, necesitaba tomar medidas especiales. Su maná adquirió una naturaleza opaca. Balanceó su maná, reunido firmemente, con su espada endurecida. Vagagagak. La tierra se resquebrajó. El viento de espada de Adries rasgó el suelo, destrozando el terreno de la arena y sacudiendo el suelo donde Diane estaba parada. Diane, que intentaba evitarlo a través del movimiento espacial, perdió el equilibrio y cayó del suelo que se desmoronaba. A. Su concentración se rompió y el doble lanzamiento llegó a su fin. En primer lugar, no le quedaba mucho maná. Diane presentía su derrota inminente. Aunque había participado en torneos todos los años desde su segundo año y había experimentado numerosas derrotas, pensó que esta vez sería diferente. Especialmente en esta pelea, creía que sus habilidades estaban a un nivel que podría derrotar al ganador del torneo del año pasado. Pelea terminada. La voz repentina del árbitro sacó a Diane de su contemplación y miró a su alrededor confundida. ¿Qué pasó? ¿Terminó la pelea solo porque no hice nada? Sin embargo, la voz del anunciador que llegó nuevamente la desconcertó. Ganadora Esquina azul Diane Alben Solo entonces ella notó a Adries, quien estaba parado allí, ensangrentado y clavando su espada en el suelo. Esas heridas ya estaban allí cuando él llegó aquí, pero parecían verse afectadas por la magia que ella había lanzado, haciendo que las heridas previamente curadas se volvieran a abrir. No puedo aceptar esto. Inconscientemente, Diane murmuró para sí misma. Esta no es mi victoria. Si él estuviera en condiciones perfectas, el que estaría tendido en el suelo en este momento sería ella misma. No puedo aceptar esto. Mientras gritaba y se acercaba al árbitro, alguien bloqueó repentinamente su camino. En un instante, Diane miró a la persona que apareció ante ella con ojos temblorosos. Padre Lo hiciste bien. Fue una batalla excelente. No, esto no es una victoria para mí. Nunca tuve la intención de ganar así. Diane Pero la fuerte voz de Bart interrumpió las palabras de Diane. En la batalla, no hay, sí. Que Adries no cuide de su cuerpo también es una forma de habilidad. Las consecuencias son únicamente su responsabilidad, no algo de lo que debas preocuparte. Al menos, terminar un combate de esta manera no tiene sentido. Mira Adries todavía está de pie y no se ha rendido. ¿Por qué se detiene el combate y se decide al ganador? En respuesta a sus palabras, Bart acarició suavemente la cabeza de su hija. Luego tomó su mano y caminaron juntos hacia Adries, quien estaba siendo examinado por el árbitro. Diane, ese aspecto tuyo es realmente encomiable. Ser justo es una virtud rara. Acercándose más y confirmando la condición de Adries, él sonrió. Era difícil entender que lo hacía tan satisfecho. Riendo alegremente, aún estaba inconsciente en ese estado. Era sorprendente que una persona pudiera estar inconsciente mientras estaba de pie, pero al ver su expresión, Diane pensó que nunca más quería pelear contra él. Adries disfrutaba de una pelea, incluso después de haber peleado probablemente antes. Tal vez, un pervertido. Diane tuvo un pensamiento aleatorio, no relacionado con la victoria o la derrota. Al presenciar el viento de la espada, mezclado con la energía de la espada, destrozando el suelo de la arena principal, Bart se levantó inconscientemente de su asiento. Sin embargo, las personas a su alrededor que estaban viendo el combate con el aliento contenido tampoco se dieron cuenta. Afortunadamente, el viento de la espada solo destrozó el suelo y no hizo daño a Diane. No, él controló intencionalmente su poder. Bart, quien aún estaba de pie, lo percibió a través de la magia utilizada en sus ojos. Maldito Adries deliberadamente restringió su poder porque temía que Diane pudiera resultar herida. Incluso si ese fuera el caso, todavía era asombroso. El suelo de la arena principal no era ordinario. Como el lugar donde se llevaba a cabo el torneo, el material en sí, así como el círculo mágico que Bart diseñó personalmente, hacían casi imposible dejar un rasguño. Y ahora, Adries había destrozado el suelo con su fuerza reducida. Este hecho probablemente sería conocido por todos los que estaban sentados en los asientos VIP. Decidió no ocultarlo. La tormenta está por venir. Y parecía que no sería una simple brisa, sino un precursor de un tifón. Capítulo 67 Una mirada cambiante Los terrenos de la Academia NAR estaban abarrotados de más gente que nunca antes. Entre ellos, la proporción de forasteros no era significativa, ya que sólo se permitía la entrada a personas invitadas y la mayoría eran estudiantes. Hoy era el último día del torneo y era un día especial con sólo la final del campeonato restante. El ganador del torneo recibiría una beca de un año de la Academia, así como recompensas especiales. Sin embargo, lo que los estudiantes buscaban en el torneo no eran los beneficios económicos, sino la fama. Especialmente porque figuras reconocidas de todo el continente estaban presentes para ver el torneo, era una oportunidad sin igual para hacerse un nombre. Los asientos VIP, que escaseaban al principio, ahora estaban llenos. Celebridades reconocibles sólo por sus rostros se reunieron en un solo lugar. Apenas logramos conseguir asientos. ¿Y ustedes? Nosotros también. Lewis y su grupo también llegaron temprano para presenciar la esperada final. Casi todos los estudiantes de la Academia vinieron a ver, y no era una exageración decir que la multitud era masiva. A pesar de eso, el área principal era lo suficientemente espaciosa como para acomodar a todos y más. Gracias a eso, los estudiantes de la Academia Monas también se reunieron en un área para ver. Lewis, quien había sido estudiante de Monas hasta hace poco, miró en esa dirección, sintiéndose nostálgico, y encontró inesperadamente a alguien que conocía. Adriel Scrumwell Adriel Scrumwell, el hombre que causó una conmoción no hace mucho con su aura azul, estaba sentado allí fingiendo conocer a uno de los estudiantes de Monas. Los partidos que mostró en la ronda de 32 crearon una reputación y fama increíbles. Su esgrima era increíble para ser un mago, y además, parecía estar usando el maná de un caballero como un almacenamiento secundario de maná, algo que sólo se encontraba en un número muy pequeño de personas. Incluso eso sólo era asombroso, pero casi derrotó a Diane Auburn. ¿Podría derrotar a la Senior Diane con mis habilidades actuales? Lewis sintió duda en respuesta a esa pregunta. El aura que Diane mostró ese día fue realmente la cúspide de una batalla que podría considerarse como la de un mago. Por supuesto, sin duda había magos más fuertes que ella, pero Lewis estaba seguro de que no había nadie de su edad, no sólo entre los estudiantes de la Academia sino también entre aquellos que ya se habían graduado, que mostrara tal poder. Sin embargo, Adriel Scrumwell Casi derrotó a Diane. Por supuesto, aquellos que no presenciaron el partido cuestionaron el significado de Casi, pero aquellos que estaban allí en persona no pudieron hacer un juicio definitivo. Adriel, con heridas por todo su cuerpo, hizo una gran entrada. Si no hubiera estado herido, podría haber cambiado fácilmente el rumbo y reclamado la victoria. En cualquier caso, gracias a ese partido, se desató el caos tanto dentro como fuera de la arena hasta el punto en que los otros partidos pasaron desapercibidos. No había otra opción. La diferencia en habilidad era abrumadora. Los otros partidos parecían un juego de niños. La única excepción fue el partido del otro participante que creó otro giro, aparte de Adries. Louise notó a una mujer esperando dentro de la arena desde la distancia. Una estudiante de la Academia Nat que derrotó por sí sola a destacados contendientes por el campeonato, Toldron, Dasam y Aaron. Dede Andoloken Si bien había rumores de que era bastante fuerte, se decía que no podía competir por el campeonato. Sin embargo, emergió como una senior que logró victorias excepcionales en este torneo, llegando finalmente a la final. Pero la atención de Louise finalmente se centró en Adries, quien estaba conversando con un estudiante de Monas. No importaba cuán destacados fueran los partidos de Vivian, no podían compararse con los de Adries. Quiero luchar contra él. Louise ardía con una intensa determinación. Entonces, ¿ese es Adries Cromwell? Un hombre de aspecto algo perezoso habló mientras se acariciaba la barbilla. El hombre con cabello dorado blanco y barba dorada no era otro que el duque Menús Moaim, uno de los pilares del imperio y conocido como los Menús Dorados. La familia Moaim tenía una reputación como una prestigiosa línea mágica a través de generaciones, pero el actual líder, Menús, tenía la inusual habilidad de combate cuerpo a cuerpo. Vestido con un traje blanco con numerosos anillos dorados en sus dedos, parecía más el joven jefe de una organización que el jefe de una familia noble. Sí, ese es él. Por cierto, no esperaba que asistieras a un evento como este, especialmente porque ni siquiera apareciste en el evento de honor la última vez, dijo Bart, quien estaba sentado a su lado. Menús encogió los hombros en respuesta, como si no pudiera soportar el aburrimiento. Bien, es el partido final en el que el joven maestro está participando. Por supuesto, debo venir a ofrecer mis felicitaciones. ¿Por qué? ¿Acaso debería marcharme? Bart respondió con un tono burlón, sacando la lengua. La apariencia y el comportamiento de Menús eran los mismos que un año atrás, cuando Bart lo vio por última vez, sin mostrar señales de mejora. ¿Todavía tan descarado como siempre, eh? ¿Aún no has aprendido la lección? Sí, sí. Lo siento. Parece que el partido está a punto de comenzar. Vamos a ver. Como mencionó Menús, el partido estaba a punto de empezar. Cuando Bart finalmente volvió la cabeza, Sinclair Closch, quien los había estado observando con una sonrisa, rió alegremente. Ja, ja, ja. Es divertido como sus reacciones son siempre las mismas. ¿Son una pareja casada de una vida anterior? ¡Ja, ja, ja! Por favor, ahórrenme. No quiero escuchar comentarios tan extraños. Silencio. El partido está a punto de empezar. El arrebato de Bart finalmente puso fin a la broma entre Sinclair y Menús. Pronto, el presentador comenzó las formalidades e introdujo a los participantes. Justo cuando estaban presentando a Diane, Menús preguntó, Por cierto, Sir Bart, es cierto que este tipo aparentemente sombrío casi derrotó a su hija. También tengo curiosidad. Escuché que volcó el suelo del escenario con su espada. ¿Es cierto eso? Sin poder contenerse más, Bart gritó, No lo sé, chicos. Si tienen tanta curiosidad, averíguenlo por ustedes mismos y vean el partido en silencio. ¿Cómo se atreven a mostrar interés en alguien cuando nuestra Diane está compitiendo? Diane se acercó al partido sin tensión alguna, pero esta vez no pudo ocultar el temblor de su corazón. No hace falta ponerse nerviosa. Si abordaba este partido con la misma calma que los anteriores, aún podía ganar. Aunque Bede Andolocan, su oponente actual, era lo suficientemente formidable como para no bajar la guardia. Comparado con aquel entonces. Después de haber experimentado una batalla contra Adries, Diane creía que no habría un oponente más duro que él. Mientras ordenaba brevemente sus pensamientos, Diane levantó la vista de repente y notó que Bede Andolocan, en lugar de enfrentar al escenario, estaba mirando a alguien en la audiencia. Incapaz de concentrarse en el partido debido a su curiosidad, Diane vio a Adries Cromwell, quien nunca había revelado su presencia antes, sentado en la audiencia con vendas por todo su cuerpo. Al verlo aparentemente ileso, Diane sintió un inesperado alivio. Pero luego, se estremeció y sacudió la cabeza. ¿Por qué me preocupo por Adries? Sin embargo, una vez que lo vio, su deseo de ganar el campeonato se hizo más fuerte. Aunque su padre había dicho que Adries no cuidar de su cuerpo también era una forma de habilidad, a ella le resultaba difícil aceptarlo completamente. Dado que había llegado a su lugar, le costaba dejar de pensar en recompensarlo con una victoria. En cuanto a Vivian, tomó una determinación mientras miraba a Adries, quien había hecho contacto visual con ella. Juró derrotar a Diane, ganar en su lugar. No quiero decepcionarlo. Quería mostrarle una actuación espléndida ganando el campeonato. En su yo anterior, había participado en los partidos sin pasión, retirándose a medio camino sin dar lo mejor de sí misma. Pero este año era diferente. Adries había despertado su verdadero talento y ella quería difundir ampliamente las noticias de sus verdaderas habilidades y darle alegría. Si no fuera por él, no habría llegado tan lejos. Adries, espéralo. Definitivamente te entregaré el trofeo del campeonato. Perdida en su propia imaginación, Vivian apretó los labios con fuerza. Mientras estaba inmersa en sus pensamientos, la voz familiar del presentador, a la que se había acostumbrado, llegó a sus oídos. Gracias por esperar. Finalmente comienza el partido final del 58º Torneo de Primavera de la Academia Rodren. Los ojos de las dos mujeres, Diane y Vivian, brillaban intensamente. Después del partido con Diane, Adries recuperó la conciencia hace unas pocas horas. Afortunadamente, no había sido varios días de inconsciencia como antes y había recibido tratamiento. Aunque no tenía heridas graves en comparación con la cantidad de cortes, Adries pasó unos días descansando en el hospital. Necesitaba tiempo para pensar y también necesitaba descansar después de apresurarse tanto. Crear primero la poción de curación y la poción de recuperación fue una jugada inteligente. Después de despertar de su inconsciencia inmediatamente después de la batalla con Ozan, regresó rápidamente a la academia sin saber cuánto tiempo había estado inconsciente. Por supuesto, no olvidó recuperar el cadáver de Ozan y sus espadas. Mientras volvía a la academia, se roció el cuerpo con pociones, casi preocupándose por la adicción a las mismas. Gracias a eso, cuando llegó a la academia, el sangrado se había detenido y las heridas habían sanado ligeramente. Si tan solo el rendimiento hubiera sido mejor. Últimamente, lo sentía aún más, pero este lugar no era un juego. Una vez que morías, era realmente el fin. Sintió la necesidad de acelerar su investigación sobre pociones y crear mejores pociones. Incluso si tenía que dejar de lado todo lo demás, inicialmente pensó en usar los materiales que obtuvo de la recolección para crear pociones. La flor azul de Cananjula y la raíz de Yobin que había traído de la recolección eran ingredientes que supuestamente curaban todas las heridas y enfermedades en un elixir. Aunque las descripciones eran exageradas, era cierto que la poción era extraordinaria. Al verificarlo, descubrió que la receta del elixir aún no había sido descubierta en este mundo. Es poco probable que exista. La flor azul de Cananjula y la raíz de Yobin no son ingredientes comunes y es difícil siquiera pensar en hacer algo con estos dos ingredientes. Desafortunadamente, fue eliminado del torneo, pero solo presenciar el crecimiento de Diane durante el combate lo llenó de orgullo. Su crecimiento era a una velocidad excepcional que nunca había experimentado en un juego, lo que le hizo sentir un sentido de logro. Después de terminar el combate, tomó varios días de descanso y tratamiento en el hospital antes de recibir finalmente el alta el día de la final. Por mucho que necesitara descansar, no pudo resistir la urgencia de asistir a la final. El futuro ha cambiado. Cuando pensó en los dos participantes en la final, el futuro cambiado se volvió algo confuso. Originalmente, Diane debería haber llegado a la final, pero el hecho de que su oponente fuera Vivian. Parecía que había una influencia de él. Mientras llegaba a la gran arena y tomaba asiento, sintió la atención de muchas personas centrada en él. Sin embargo, tal vez porque estaba cubierto de vendajes, nadie se acercó ni le habló. —Hermano. Había unos pocos estudiantes sentados a su lado que parecían haber venido de monas para ver el combate, y entre ellos estaba Benjamin. Se acercó a mí con una expresión preocupada. —He oído las noticias. —¿Estás bien? —Sí, estoy bien. —Gracias a Dios. —De verdad. Mientras escuchaba los murmullos de Benjamin, de repente recordé los regalos que necesitaba darle. No sería apropiado darlos aquí, así que decidí hacer planes para otro momento. En ese momento, sentí la mirada de Vivian sobre mí desde la arena. Cuando me vio, sus ojos se encendieron con determinación mientras apretaba los puños. Vivian también se ha vuelto fuerte, inesperadamente, al igual que Diane. No sabía cómo este evento afectaría el futuro, pero aunque el futuro hubiera cambiado, estaba decidido a hacer todo lo posible por sobrevivir. El juego apenas estaba comenzando. Capítulo 68. Punto de partida. El 58º torneo de primavera de la Academia Rodren ha llegado a su fin. La campeona es Diane Alvin, 21, un estudiante de cuarto año de la Academia y la amada hija del Duque Alvin, convirtiéndose en la primera ganadora del Departamento de Magia en 12 años. La subcampeona es Dede Andolocan, 21, un estudiante de cuarto año del Departamento de Caballeros y miembro de la familia Velocan del Reino de Nicell. Este estudiante, también, superó a todos los fuertes contendientes y emergió como una protagonista inesperada del cambio. La persona que causó más conmoción en este torneo, más de lo que cualquiera podría haber anticipado, fue Arries Cromwell, 22, un estudiante de cuarto año del Departamento de Magia. Como jefe de la familia Cromwell, inventó la poción Evelast el año pasado, y esta vez, reveló su constitución única utilizando la mana de un caballero. Desde el momento en que apareció, fue extraordinario, sorprendiendo a todos con su poderosa esgrima. Sin embargo, quedó corto frente a la campeona, Diane Alvin. A pesar de ser atacado implacablemente por Diane Alvin durante todo el partido, logró cambiar el rumbo con un movimiento poderoso en la segunda mitad del juego. Desafortunadamente, justo después de eso, sufrió una lesión. Rodron Post, Jackson Drake, periodista. Finalmente, la academia reabrió. Después de que el torneo terminó, el horario se sintió caótico, con todo sucediendo al mismo tiempo. Especialmente ahora, al encontrarme entrando al juego al mismo tiempo que se acercaba la hora de inicio del juego, no pude evitar sentir una pesada carga sobre mis hombros. Es inevitable. ¿Los personajes jugables llevan el escenario? No. Para ser precisos, yo, el que juega al personaje jugable, estaba liderando. Honestamente, desearía que los personajes pudieran resolver el escenario por sí mismos después de volverse más fuertes, pero en última instancia, sin mi voluntad como jugador, era imposible resolver cualquier cosa. No tendrían hitos como misiones en el juego. Al final, yo, que conoce la información, soy el protagonista. Como alguien que ingresó al juego, tuve que liderar el escenario como el decimotercero personaje jugable, Audrey S. Cromwell. Me recordé firmemente que mi voluntad era la clave para avanzar en el escenario. A diferencia del juego, hay muchas variables y no hay puntos de guardado, pero haré todo lo que pueda. Examiné los cursos en los que me inscribí. Bueno, entonces, primero. Aparte de los pequeños episodios al comienzo del semestre, el problema era el escenario del primer capítulo. Kyle Schatzman. Como Keren, era un profesor disfrazado de mago oscuro y el jefe del primer capítulo. Después de que su escenario concluye, una pista sobre otro mago oscuro dentro de la academia sale de su oficina. Por eso, la atmósfera dentro de la academia está cambiando de manera extraña. Si miras de cerca, debido a esto, incluso si termino muriendo, podría verlo como el punto de partida. Si no fuera por esa pista, Keren no se habría agitado, y debido a su agitación, no habría habido oportunidad de que Adries fuera expuesto. Si puedo resolver sólo eso, la causa de mi muerte disminuirá. Para abrochar correctamente el primer botón, necesitaba resolver primero a Kyle. Mientras caminaba desde el dormitorio hasta el aula para asistir a clases, sentía miradas penetrantes fijadas en mí durante todo el camino. Era una sensación aún más intensa que cuando creé la poción Evelast, y la atmósfera era diferente a la de aquel entonces. Se podría decir que era una atmósfera de temor y admiración. De todos modos, lo ignoré y seguí caminando hacia la primera clase del nuevo semestre. Me inscribí en los cursos no por las materias en sí, sino por los profesores a cargo. Fusión y fabricación de pociones, Kyle Schatzman Ya conocía la mayoría de su información, pero si quieres atrapar a un tigre, tienes que entrar en la guarida del tigre tú mismo. Tal vez debido a lo que sucedió en la asamblea, Kyle podría saber mi verdadera identidad. Pero no me importaba en absoluto. Desde el principio, fui considerado una figura sagrada en el campo de las pociones. No es particularmente inusual que alguien como yo tome una clase relacionada con las pociones. Adries Adries Cromwell Vi a alguien llamándome desde la distancia mientras caminaba. Parecía ser un miembro del personal en lugar de un estudiante, así que me detuve en seco y esperé por él. Oh, sin aliento. ¿Eres Adries? Sí, eso es correcto. El hombre que me llamó era Morgan, uno de los miembros del personal de la academia. Hasta donde yo sabía, él era uno de los empleados que trabajaba directamente bajo el director, pero no sabía qué asunto tenía conmigo. Por casualidad, tienes tiempo. Iba camino a una conferencia. Ah, vine sin verificar adecuadamente. Entonces, ¿tendrías tiempo después de la conferencia? Sí, está bien. Pero, ¿de qué se trata? El director de EOS quiere tener una reunión contigo. ¿Una reunión? Una reunión con EOS. Parecía ser debido a la apariencia que mostré durante el torneo. Hasta ahora no me molestó por mi lesión, pero ahora parece que quiere resolver su curiosidad. Asentí con la cabeza. Entendido. Vamos a la oficina del director tan pronto termine la conferencia. Sí, gracias. Bueno, entonces, me retiro. Después de que Morgan se fue, reanudé mis pasos. Desde el momento en que revelé mis habilidades, había abandonado la idea de esconderme. Más bien, el objetivo era hacerme más conocido, para que mis enemigos no se atrevieran a meterse conmigo. Por lo tanto, sin importar lo que el director preguntara, planeaba responder sinceramente. Después de todo, es una habilidad completamente separada de la magia oscura. Cuando entré en la sala de conferencias, un silencio repentino envolvió la habitación, recordando una sensación de Dejaviyu. Y una mirada intensa se derramó sobre mí. ¿Ahora qué? Al final, no pude evitar murmurar esas palabras. Pero esta vez, en lugar de ser ignorado como antes, mostraron aún más interés en mí, creando aún más conmoción. El torneo tuvo un impacto significativo, de hecho. Hice todo lo posible por ignorar la conmoción y encontrar un lugar adecuado para sentarme, pero los estudiantes a mi alrededor empezaron a interesarse por mí. ¿UM, estudiante Adries? El que me habló era un personaje extra. Pero como había jugado el juego durante un tiempo, recordaba su nombre. Pero espera, ellos no han tomado esta clase antes, que yo sepa. La mayoría de los estudiantes que estaban tomando este curso lo sabían porque habían jugado como Lucía. ¿Tu nombre era Carlos? ¿Qué pasa? Oh. ¿Conoces mi nombre? Bueno, eres estudiante de tercer año. En respuesta a mis palabras, Carlos se quedó sin palabras. No sólo él, sino que los estudiantes a su alrededor también me miraron sorprendidos. El estudiante Adries me reconoció. ¡Guau! Estoy celoso. Me quedé atónito por las conversaciones que escuché a mi alrededor. ¿Por qué tanto alboroto sólo por mencionar mi nombre y grado? Parece que mi reputación ha subido más de lo que esperaba por el torneo. Pero no esperaba que todos hicieran tanto alboroto al respecto. Después de todo, fui eliminado en las primeras etapas de la competición principal. Estudiante, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? Estudiante, eres un mago, ¿cómo puedes usar una espada? Simplemente practiqué, y funcionó. Oh. Carlos, que preguntó audazmente, parecía un poco decepcionado por mi respuesta a algo insatisfactoria y simplemente asintió con la cabeza. Incluso yo pensé que mi respuesta era un poco mediocre, ¿pero y qué? Ya veo. Sí, entendido. Gracias por responder. Sí. Deberías practicar de manera consistente también. ¿Cómo sabrías si puedes llegar a ser como yo? Era consciente de los rumores sobre mí que se extendieron por toda la academia. El excéntrico que ejercita tanto como un caballero todas las mañanas, a pesar de ser un mago. Dado que fui yo quien lo dijo, debe haber cierta credibilidad en ello. No es mentira. Simplemente no mencioné que soy de doble núcleo. Incluso si era de doble núcleo, no era como si mi entrenamiento implacable usando pociones para tener energía infinita no fuera un factor en el despertar mi esgrima. Así que mi afirmación sobre practicar consistentemente no era del todo falsa. Quizás debido a mi respuesta, el ambiente dentro de la sala de conferencias de repente se volvió incómodo, pero lo ignoré y saqué mi libro de texto. Hasta hace poco, ni siquiera podía pensar en comprar libros de texto porque era pobre, pero ahora podía sentir los tiempos cambiantes. Hola, estudiante. Entonces, también estás tomando este curso. Me preguntaba cuándo vendría ella. Lucía, que nunca se perdía las clases de Herbología y Fabricación, me saludó y se sentó a mi lado. Pero, ¿por qué siento que está diciendo menos palabras? Lucía. ¿Qué? Nada. Decidí dejarlo pasar y no molestarme en responder. De hecho, se sentía bastante agradable volver a una rutina diaria pacífica. Luego Lucía me apuñaló con sus palabras. ¿Te duele? No. Pero no estás completamente curado, ¿verdad? Eso es cierto. Una vez que todo esté curado, me quitaré las vendas. Gracias a las pociones de regeneración y curación, me recuperé rápidamente. Si fuera otra persona, probablemente aún estaría en la enfermería. Pero, señor. ¿Qué? ¿Cómo te lastimaste así? Volteé la cabeza incómodamente en respuesta a la pregunta de Lucía. Había preparado algunas excusas, pero cuando se trataba de decirlas en realidad, se sentía un poco difícil. Me lastimé entrenando para la competencia principal. Entrenaste demasiado duro. Si entrenas una vez más, podrías terminar como un cadáver. Sí, pienso lo mismo. Después de derrotar a Ozan, eso es exactamente lo que pensé. ¿Cómo es que ella tiene el mismo pensamiento que yo? Afortunadamente, Lucía no parecía demasiado sospechosa y simplemente asentí casualmente con la cabeza. Necesitamos tener cuidado en el futuro. ¿No estás decepcionado? Lucía preguntó con una expresión ligeramente apagada. Fue algo sorprendente y también agradecido que ella pareciera más decepcionada que yo. No era un personaje con este tipo de personalidad, pero de alguna manera nos hemos vuelto bastante cercanos. Si hubiera sido una batalla real, habría muerto. Debería estar agradecido de que sólo fuera un torneo. Eso parece una comparación extrema. De todos modos, si no fuera por esa lesión, habría sido lo mismo que ganaras tú. No puedo decir que no esté decepcionado, pero no tiene sentido lamentarse por sí que no existen. Mientras intentaba expresar que no podía evitarlo, Lucía me miró con sus ojos adormilados, como si estuviera molesta de que no simpatizara con ella. Me hizo sentir un poco inquieto. Bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. Señor, más importante, ya que puedes empuñar una espada así, ¿también haces pociones? Me inscribí en el curso de Herbología esta vez. ¡Ah! ¡Qué desperdicio de talento! ¿Estás hablando de ti misma? Mientras escuchaba a Lucía, que rebosaba de talento pero era perezosa, el profesor asistente entró en la sala de conferencias y comenzó a prepararse. Ese tipo también es un mago oscuro. Alexander Tiven Era un estudiante de la clase de graduación hasta el año pasado, pero parece que este año se convirtió en el profesor asistente de CAO. Así fue como estaba en el escenario del juego también. ¡Eventualmente se convertiría en un enemigo cuando me enfrente a CAO! Por ahora, observaré. El momento es crucial. No puedo evitar lo que CAO está planeando hacer de antemano. No, más precisamente, no debería evitarlo. Había dos razones para eso. Primero, el evento que intenté evitar no era algo que realmente pudiera evitar. Y segundo, para lidiar con CAO, necesitaba pruebas concretas de que es un mago oscuro. Por lo tanto, necesitaba que ocurriera un evento para que él fuera expuesto. Como no podía evitar el inevitable evento, una vez que ocurra el evento, CAO será revelado como un mago oscuro. Todavía hay un poco de tiempo hasta que ocurra el evento y CAO sea implicado como el culpable. Aprovecharé esa oportunidad para lidiar con el primero. De esa manera, puedo asegurar o eliminar cualquier evidencia de la existencia de otro mago oscuro dentro de la academia antes que nadie. De repente, CAO entró en la sala de conferencias. Con su brillante cabello castaño y sus ojos amables. A diferencia de Keren, tenía una apariencia brillante y su personalidad real no era tan mala. De hecho, durante mi primer juego, me sorprendí al descubrir que era un mago oscuro. Hola a todos. Soy Cal Schatzman, responsable de la fusión y fabricación de pociones. Los ojos sonrientes de CAO se dirigieron hacia mí. Capítulo 69 Planificación y entrevista Como pueden ver, cuando esta poción Fluxus se encuentra con la solución de purificación de Cal, produce un precipitado rojo y al mismo tiempo, burbujas negras. Mientras escuchaba la conferencia de Cal, recordé la historia relacionada con él. Aunque aún faltaba tiempo antes de que su escenario comenzara, necesitaba organizar mis pensamientos con anticipación. El problema surge cuando la poción de Cal es robada por su discípulo y llevada afuera. Los efectos de la poción incluyen el aumento temporal de las habilidades físicas y la eficiencia de maná. Basándose únicamente en sus efectos, uno podría preguntarse por qué es un problema, pero el problema radica en los efectos secundarios. En lugar de efectos secundarios comunes que podrían pasar fácilmente desapercibidos, causa transformaciones horripilantes en el cuerpo junto con una avalancha de maná. Los ingredientes utilizados y la magia empleada en su fabricación están todos relacionados con la magia oscura. Por supuesto, esto solo se revelará después de que todo haya terminado. A medida que avanza la investigación, la historia eventualmente lleva también a Cao, y el jugador termina enfrentándolo como el culpable. Por supuesto, durante los primeros capítulos, Cao no es un mago oscuro formidable, pero es lo suficientemente amenazante como para los estudiantes. Si es la Diana actual, probablemente podría derrotarlo ella sola, ¿verdad? Mientras reflexionaba sobre varios pensamientos, la conferencia de Cao avanzaba sin problemas y sin problemas. Excepto una vez que pronunció mi nombre y elogió la poción que hice, no mostró ningún interés particular en mí. Debe saber quién soy. Tal vez solo está manteniendo su distancia. ¿Pero qué debería hacer? Estoy muy interesada en él. Todavía hay tiempo hasta que el discípulo active el evento, así que no tenía que preocuparme por eso por el momento. Por ahora, solo escucharé sus conferencias y me prepararé con anticipación. Mayor, ¿tienes tiempo ahora? Lucía, que estaba sentada a mi lado, de repente habló en lugar de levantarse de su asiento como de costumbre. ¿Por qué de repente? Bueno, el mayor lo mencionó antes. Sobre crear accidentalmente ese núcleo de limo. Oh, ¿lo intentaste? Sí. Logré hacerlo como dijiste, pero más allá de eso, es difícil. Oh, ¿ya lo logró? Sinceramente, no esperaba que lo lograra tan rápido. Si ese es el caso, está aproximadamente a un cuarto de camino. No estoy segura de que quieres más allá de eso, pero intentémoslo juntas cuando tengamos tiempo. ¿Después? ¿Estás ocupada ahora? Sí, tengo algo que hacer primero. ¿A dónde vas? A la oficina del director. Cahill, Lucía y varios problemas sin resolver se acumulaban, pero primero, necesitaba reunirme con el director que me convocó. Lewis Hartman, empapado en sudor por la conferencia de la mañana, se dirigía a algún lugar. Después de días de deliberación, no pudo soportarlo más y decidió tomar medidas. Bajó del tren y caminó con confianza hacia su destino, sin importarle los susurros de quienes lo reconocían. Es el mejor estudiante de Monza. ¿Qué está pasando para que esté involucrado con el departamento de magia? Ignorando los murmullos a su alrededor, se dirigió hacia el edificio de conferencias del departamento de magia. Lewis tenía su mirada puesta en una persona y nada más importaba en este momento. Ahí estás. Cuando terminó la conferencia de la mañana, todas las miradas de los estudiantes se dirigieron a un solo lugar, lo que facilitó encontrarlo. Audrey S. Cromwell. Llevaba la típica túnica de un mago y tenía una espada ligeramente desgastada a su lado. Si alguien que no lo conociera lo viera, podría reírse de su apariencia desequilibrada. Pero nadie aquí podía reírse de él. Una persona que posee los talentos de un caballero y un mago. Era la primera vez que veía a alguien con una constitución así, aunque solo había escuchado historias de su existencia como leyendas antiguas. Se decía que el fundador del imperio, el emperador Edmond, tenía la misma constitución. Mientras Lewis permanecía allí con una mirada ardiente, Adries, que había estado atrayendo la atención de los transeúntes, se detuvo cuando su mirada se encontró con la de Lewis. Cuando su mirada cayó sobre Lewis, las miradas de otros estudiantes lo siguieron naturalmente. ¿Qué pasa? Él es el representante de los nuevos estudiantes. Míralo sudar. Debe haber venido apurado. ¿Pero por qué vino aquí? Los murmullos de la gente llegaron a Lewis, y él apretó el puño. Este es el momento perfecto. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Sr. Adries Cromwell. Mientras Lewis llamaba a su nombre, los estudiantes a su alrededor observaban la situación con anticipación en sus ojos. Carl Adries, quien fue llamado, aún mantenía su expresión fría e inexpresiva mientras miraba a Lewis. He estado pensando en ello por un tiempo, pero finalmente he venido aquí. Sé que aún no te has recuperado por completo, pero ¿puedes enseñarme algo? Cuando Lewis terminó de hablar, reacciones explosivas estallaron en el área circundante. ¡Guau, increíble! ¿Qué está pasando? El nuevo representante estudiantil lo desafía a un duelo. Esto va a ser divertido. ¿Quién crees que ganará? La gente esperaba la respuesta de Adries con ojos esperanzados. Sin embargo, Adries permaneció en silencio, manteniendo su mirada fría característica en Lewis antes de seguir adelante. ¡Eh! Una exclamación desconcertada escapó de alguien, pero aún así, Adries caminó en silencio, pasando a Lewis sin decir una palabra. Su actitud exasperantemente tranquila y fría dejó a todos paralizados. A medida que Adries continuaba su camino y desaparecía de la vista, la gente finalmente comenzó a abrir la boca uno por uno. ¿Qué fue eso? Simplemente se fue. ¡Lárgate, novato! ¿Es eso lo que significa? ¿Tal vez sea porque sus heridas aún no se han curado por completo? ¡Qué pena! No me gusta la idea de un mago empuñando una espada. Mientras las reacciones de la gente explotaban, Lewis permaneció en su lugar. No, no podía moverse. ¿Nadie, lo siente? ¿Era yo el único que sentía esta presión? Lewis apenas logró exhalar un suspiro. Luego, lentamente, giró la cabeza para mirar la calle vacía donde Adries había desaparecido. El paisaje vacío se sentía como su determinación desvanecida. Aún me queda un largo camino por recorrer. Necesito volverme más fuerte. Enfrentarse a Adries en persona hizo que Lewis se diera cuenta de eso. Mientras la gente a su alrededor hablaba sobre él como el prodigio sagrado de monas, rompiendo todos los récords, el mundo seguía siendo vasto y había muchos individuos poderosos. Además, Adries Cromwell había pasado tres años en la academia sin revelar su verdadero potencial. Probablemente también había otros poderosos ocultos aparte de él. La próxima vez que nos encontremos, definitivamente detendré tus pasos. Su determinación, que había desaparecido, ahora fue reemplazada por una nueva resolución en su corazón. Mientras subía al tren que se dirigía hacia el distrito administrativo donde se encontraba la oficina del director, Adries se rascó la cabeza incómodamente. Seguramente, Lewis no vendría a buscarme, ¿verdad? Ni siquiera lo había pensado. Esta situación se sentía como si una superestrella hubiera venido a buscarme personalmente. Gracias a eso, estaba demasiado nervioso y no pude decir nada mientras pasaba. Nunca imaginé que tendría tal reacción. Tal vez mi subconsciente consideró a Lewis mucho más importante de lo que me di cuenta. Es cierto que es notable. Prácticamente es el protagonista de este mundo. Debería haber al menos respondido. En la situación repentina, me sobresalté y me puse tenso, así que simplemente lo dejé pasar. Ya que tenía que ir a la oficina del director de todos modos, no pude cumplir su solicitud, lo cual me hizo sentir algo apologeta. Además, emití involuntariamente un aura debido a mi nerviosismo. Pero es Lewis, así que no debería ser un problema. Mientras organizaba mis pensamientos sobre Lewis, el tren llegó rápidamente al distrito administrativo central. Honestamente, con tanto por hacer, sentía que mi tiempo estaba siendo robado, pero como era el director quien llamaba, no podía negarme. No sé qué pasará, pero primero necesito restaurar a los no muertos. Especialmente para Niquel, cuyo brazo izquierdo había sido cortado, necesitaba utilizar el cadáver de Osan que obtuve. En verdad, como un poderoso villano que se acerca al nivel del maestro de Laura, quería invocarlo como un no muerto, pero finalmente decidí usar su cadáver para reparar a los míos. Sin tiempo que perder, lo había retrasado, pero ahora tenía que arreglarlos hoy debido a la convocatoria inesperada del director. Si pudiera terminar mis tareas rápidamente y regresar, tal vez podría intentar la invocación. También necesito ocuparme de las espadas que obtuve al matar a Osan, y hay una montaña de tareas por cumplir. Había un total de once espadas, excluyendo la espada demoníaca Weran, que Niquel destruyó. Honestamente, aparte de Weran y Swordbreaker, no había ninguna espada destacada entre ellos. Afortunadamente, Benjamin vino a ver la final, así que eso es un alivio. El propósito de estas espadas no era otro que servir de alimento para Rubens, la espada demoníaca distintiva de Benjamin. Rubens era una espada demoníaca de tipo crecimiento que devoraba otras espadas y mejoraba su rendimiento. Ya que había concertado una cita separada con Benjamin para encontrarnos más tarde, se las entregaría entonces. Perdido en mis pensamientos, de repente me encontré en el edificio principal donde se encontraba la oficina del director. Se sentía extraño ver a nadie a pesar del inmenso tamaño del edificio. Afortunadamente, vi a Morgan esperando como si hubiera estado esperando mi llegada, mientras salía de un ascensor mágico. A. Estudiante Adries. Se acercó a mí con una expresión complacida. Gracias por venir. Permíteme guiarte a la oficina del director. Gracias. Lo seguí al ascensor y ascendimos. Qué conveniente sería si la torre mágica de Rodren tuviera un ascensor así, asegurando que nunca te perdieras. Después de un corto tiempo, el ascensor se detuvo en nuestro destino. Morgan tomó la delantera y lo seguí, llegando finalmente a la puerta que conducía a la oficina del director. ¡Listo! ¡Aquí Morgan! ¡He traído al estudiante Adries! ¡Sí, pasa! La voz de Deos vino desde el interior, y Morgan abrió la puerta. Al entrar con Morgan, una oficina de aspecto ordinario quedó a la vista. El director, Deos Canian, era un hombre mayor con una lujosa barba y largos cabellos blancos, parecido a alguien que verías en una película. Su apariencia amable y personalidad tranquila le valieron el respeto de los estudiantes de la academia. Aunque parece así en la superficie, este caballero tiene un lado un poco travieso. Aún así, no era malvado ni nada por el estilo, así que no había necesidad de ser excesivamente cauteloso. Sin embargo, era importante no subestimarlo. Y tenía otro secreto oculto. Entonces me retiraré para atender mis deberes. Gracias, Morgan. Lo has hecho bien. Cuando Morgan se fue, finalmente hablé con Deos. Soy Adries Cromwell. Escuché que me llamaste. Sí, Adries. He estado esperando por ti. ¿Disfrutaste de la conferencia? Sonrió tranquilamente y me hizo un gesto para que tomara asiento. Luego comenzó a preparar el té el mismo, mostrando su habilidad para ganarse el favor a través de pequeños gestos. Sí, incluso como estudiante de cuarto año, siento que todavía hay mucho que aprender. Jaja, el aprendizaje no tiene fin. Incluso a mi edad, siempre hay algo nuevo por aprender. Sostuvo una taza de té que había preparado el mismo y la puso frente a mí. Espero que finalmente me diga la razón por la que me ha convocado. ¿Estás ocupado en estos momentos? No, no tengo conferencias por la tarde hoy, así que estoy disponible. Me alegra oír eso. Con esas palabras, se quedó en silencio y miró la tetera sin decir nada. Sabe cómo crear presión psicológica. Es una táctica que se usa a menudo en negociaciones. Dado que ya estaba aquí, decidí no apresurarme y dejarme consumir por la impaciencia. Independientemente de la razón por la que me haya convocado, no hay nada por lo que deba ser llamado. No hay forma de que haya descubierto mi magia oscura, y si lo hizo, no sería una reunión con el director sino un ataque de los líderes de la academia o de Bart. Después de un tiempo, Deus finalmente empezó a servir el té en las tazas. En cuanto a ti, Adries. Mientras servía el té, Deus abrió la boca y llevó la conversación de una manera peculiar. ¿Qué es? Has cambiado mucho. No pareces un estudiante ordinario. ¿En serio? Sí. Por lo general, los estudiantes se sienten inquietos cuando entran en la oficina del director. Adries, tú también solías ser así. Ja, ja, ja. ¿Tuve un encuentro con el director en el pasado? No todos los estudiantes de la academia tuvieron una reunión con el director. Recordando mis recuerdos, hubo una ocasión en la que tuve una reunión con el debido al fallecimiento de mi padre. No estaba en el estado mental adecuado en ese entonces. Aún así, no hay necesidad de dejarse afectar por eso. Si acaso, mostrar cualquier signo de inquietud sólo le daría a ese astuto anciano la oportunidad de aferrarse a mí. Sin decir una palabra, simplemente tomé un sorbo del té proporcionado por Deus. Observando mi reacción, Deus también dio un sorbo y luego comenzó a hablar. Dejando eso de lado, Adries, ¿estás satisfecho con tu estilo de vida actual? Sí, no hay nada más que podría pedir. Al escuchar mi respuesta, Deus aclaró su garganta y miró la taza por un momento antes de hablar nuevamente. Adries, por casualidad. ¿Qué pasa con el suspenso? ¿Está tratando de preguntar sobre mi núcleo dual? Por casualidad, ¿tienes algún pensamiento de cambiar tu carrera? Capítulo 70, Oferta y Contraoferta Me quedé momentáneamente sin palabras ante la inesperada propuesta. En el fondo, pensé que me interrogarían sobre mi doble núcleo, pero nunca anticipé una sugerencia de cambiar mi especialización. Aunque es una propuesta repentina, creo que la academia quiere prestar más atención a estudiantes como tú, Adries, y ofrecer oportunidades. Aprecio el gesto, pero... De hecho, mi experiencia radica más en la esgrima que en la magia. Si tuviera que ser quisquilloso, mis habilidades como nigromante serían las más fuertes, pero no es algo que pueda revelar casualmente. Sin embargo, actualmente estoy entrenando con la espada de la muerte de Deschon, por lo que no sentí la necesidad de mejorar mis habilidades con la espada cambiando de especialización. Todavía tenía pociones que investigar y otras habilidades mágicas que desarrollar, por lo que la división de caballeros estaba completamente fuera de discusión. Quiero quedarme en la división de magos. ¿Puedo saber tus razones? ¿Aún tengo investigaciones en curso sobre pociones y, sobre todo, considerando los esfuerzos que mi padre hizo para convertirme en mago, no es fácil para mí simplemente renunciar. Adries Dios llamó mi nombre con una voz firme, pero poderosa. Hay un dicho sobre elecciones y enfoque. Adries, tienes talento en la esgrima. Elegir convertirte en mago mientras renuncias a tal talento me dificulta, como educador, simplemente observar. ¿Por qué Dios está tan decidido a transferirme a la división de caballeros? Para entender las intenciones de Dios, miré fijamente sus ojos. Consideremos los beneficios que obtendría si me transfiriera a la división de caballeros. Tal vez sea porque es un viejo envejecido que quiere lograr algo significativo. Pero no puedo pensar en nada particularmente notable. Mientras mantenía mi mirada silenciosa, Dios finalmente se recostó en el sofá, cediendo. Adries, ¿qué tal esto? Si te transfieres a la división de caballeros, como privilegio especial del director, recibirás una beca completa y puntos de bonificación adicionales para la graduación. Está yendo a tal extremo. Parece desesperado. Al transferirme a la división de caballeros, Dios debe tener algo en mente que cree que le beneficiaría. No estoy considerando la división de caballeros, pero... Una beca completa y puntos de bonificación son atractivos. Ambos son prospectos tentadores. Sin embargo, lo importante es que si rechazo esta propuesta, Dios no me verá con buenos ojos. Pero no tengo intención de transferirme a la división de caballeros. Dejé clara mi decisión, a pesar de las tentadoras ofertas sobre la mesa. La expresión de Dios permaneció compuesta mientras escuchaba mi respuesta. Entiendo. Adries, respeto tu decisión. Recuerda, la academia siempre está aquí para apoyarte en el camino que elijas. Si alguna vez cambias de opinión, no dudes en comunicarte. La comprensión de Dios me tranquilizó. Era evidente que quería que tomara una decisión que estuviera alineada con mis propias aspiraciones y deseos. Al salir de la oficina del director, sentí un peso levantarse de mis hombros. Había tomado una decisión que me parecía verdadera, a pesar de las tentadoras ofertas. El camino que elegí podría no tener ventajas inmediatas, pero creía que me llevaría al crecimiento que buscaba. Si alguien me preguntara si las recompensas por cambiar mi especialización eran lo suficientemente significativas, no estaría tan seguro. Sobre todo, sin que Dios revelara sus verdaderas intenciones, me resultaba difícil aceptar la propuesta. Tengo confianza en mi talento mágico. Hmm. Dios dejó escapar un suspiro que sonaba como un lamento y finalmente asintió con la cabeza. Has llegado a tales extremos. No entiendo. Dejé que mi codicia se apoderara de mí, hablando desde un lugar de querer lo mejor para tu educación. Me disculpo. Cuando Deo se levantó repentinamente y se inclinó, casi instintivamente fruncí el ceño. Este manipulador sin vergüenza intentaba hacerme sentir culpable y cambiar mis planes. Para la mayoría de las personas, una vez que sienten remordimiento, esperan alguna forma de compensación. No, es posible. Forcé una expresión relajada y me levanté, extendiendo mi mano hacia él. Después de un momento incómodo en el que ambos nos levantamos, volvimos a sentarnos. Adries, tu desempeño en el torneo reciente fue excepcional. No solo yo, sino todos los espectadores presentes sentimos lo mismo. De hecho, uno de los espectadores en el torneo fue el director de la Academia Mirko. Justo cuando me preguntaba de qué iba a hablar, mis oídos se abusaron al mencionar la Academia Mirko. Lamentablemente, solo comenzó a mirar desde las semifinales. Sin embargo, al enterarse de tu enfrentamiento con Diane Auden, la ganadora de este torneo, expresó un gran interés. Este torneo, con un ganador de la División de Magos después de 12 años, fue una serie de eventos inesperados. El director de la Academia Mirko, después de confirmar este hecho, esperaba que tuviera lugar un intercambio amistoso entre las dos academias en un futuro cercano. ¿Un intercambio? Esta era una historia que no sucedió en el juego. Además, había otro personaje Yugebel en la Academia Mirko. No esperaba que el futuro del torneo se desarrollara así. Mientras escuchaba en silencio, Deus continuó. Tampoco pensé que fuera una mala idea y acepté el intercambio. Se invitará a 10 estudiantes de la Academia Mirko, todos ellos excelentes intérpretes. Quiero darte la oportunidad de ser uno de los estudiantes seleccionados para acompañarlos y vivir juntos con ellos. No podía entender cómo la conversación había cambiado tan repentinamente de cambiar mi especialidad. Aunque era una solicitud relativamente menor en comparación con cambiar mi especialidad. Al mencionar el cambio de mi especialidad y luego pedirme que supervise una solicitud más pequeña como esta. Hacer una gran solicitud y seguirla con una relativamente más pequeña aumenta las posibilidades de cumplimiento. Además, con su disculpa anterior, Deus me había infundido un sentido de culpa. Si no hubiera tenido esa intención, no se habría disculpado después de hacer la gran solicitud. Es un dilema. Sus intenciones eran dudosas y sentía que estaba jugando en el plan de Deus. Sin embargo, también era una oportunidad para establecer conexiones con los personajes Yugebels de la Academia Mirko. Director Deus. Sí, ¿has tomado una decisión? Aprecio la oportunidad que me has dado, pero tengo un favor que pedir. ¿Una solicitud? Sí, es una solicitud. Quiero usar la sala de investigación personal asignada a la clase de graduación. ¿Era una solicitud completamente inesperada? Deus parecía ligeramente perplejo y preguntó incrédulo. Bueno, Adriés. El evento de intercambio con la Academia Mirko es una oportunidad que nuestra academia te ofrece. No creo que sea confuso lo que eso significa, pero no es una transacción. Simplemente es algo que te estamos concediendo, punto. Director Deus. Hablé suavemente, poniendo una expresión engreída. No soy un tonto. Con una sola frase, terminé la conversación. Mientras creaba la atmósfera, el rostro impasible de Deus se derrumbó momentáneamente antes de regresar. Uh, bueno, quiero decir. Pensé que lo entenderías naturalmente. Pero como el estudiante está haciendo una solicitud irrazonable. Entiendo. Olvidemos esta conversación. Tomé un sorbo del té tibio de un solo trago y me serví otra taza. Saboreando tranquilamente la fragancia, desvié mi mirada hacia otro lado. Entonces, lo que estás diciendo es. El evento de intercambio. No participaré. La boca de Deus permaneció abierta sorprendido por el rechazo inesperado. Por supuesto, en realidad no tenía la intención de rechazar. Solo estaba probando las aguas, seguro de que si Deus realmente quería que participara en el evento de intercambio, volvería la conversación a aceptar mi propuesta. Lo he dicho una vez, pero no soy un tonto. Mientras observaba como el rostro impasible de Deus temblaba ligeramente, enfaticé mi punto. A estas alturas, esperaba que entendieras el significado detrás de mis palabras. He visto a través de tu propuesta inicial y hasta tu oferta actual. Si quieres usarme en tu beneficio, entonces paga el precio. Finalmente, parecía que Deus comprendió el significado de mis palabras mientras sus ojos tranquilos se asentaban. ¿Tranquilos? No, sería más preciso describirlo como fríos. Ya veo. Así que, así es como es. Deus murmuró para sí mismo dos veces, luego se levantó de su asiento y se sentó en su escritorio. Sacó un pedazo de papel y comenzó a escribir algo. Adria Scrumwell. Debería haberlo sospechado desde que vi tus habilidades durante el torneo. Fui un tonto. Una vez que terminó de escribir, me entregó el papel. Supongo que es hora de dejar de esconderse. No, nosotros fuimos los tontos por ser engañados todo este tiempo. El papel contenía un certificado de inscripción para una sala de investigación personal y la autorización correspondiente. Asentí ligeramente en respuesta a sus palabras, sin mostrar ninguna otra reacción. Gracias. No menciones. El evento de intercambio con la Academia Mirko comenzará la próxima semana, así que debes estar al tanto de eso de antemano. Sí, soy consciente. Terminamos la conversación como si hiciéramos una promesa y nos separamos. Poder utilizar una sala de investigación personal fue un gran avance. En términos de seguridad y privacidad, una sala de investigación personal era incomparable. Nadie podía entrar sin mi permiso, ni siquiera el director o el principal. Era un espacio dedicado únicamente a mí. Además, a diferencia de las salas de investigación compartidas, puedo usarlas sin restricciones de tiempo. Aunque era un lugar que eventualmente obtendría como miembro de la clase de graduación, recibirlo un año antes significaba que tenía mucho más tiempo. Para alguien que conoce el futuro como yo, ese año estaba lejos de ser insignificante. Deos miró el asiento vacío que Adries dejó al irse. ¿Es una coincidencia o lo sabe? Aunque conocido en el mundo como un erudito benevolente, Deos tenía un secreto oculto. Swoosh. Al hacer un gesto con la mano, el viento seguía sus órdenes, manipulado sin esfuerzo por Deos Canian. Era un invocador que comandaba espíritus elementales. Los invocadores eran distintos de los magos. A diferencia de los magos, el poder de un invocador dependía únicamente de su afinidad con los espíritus invocados y el crecimiento de esos espíritus, independientemente de su propia capacidad de maná. Esto a menudo llevaba a que la mayoría de los invocadores fueran confundidos con individuos ordinarios debido a su capacidad de maná relativamente baja. No puedo entenderlo. Está más allá de mi comprensión. Hace unos momentos, Deos había intentado enviar un espíritu del viento junto con Adries al irse. Sin embargo, justo antes de salir por la puerta, Adries repentinamente liberó maná hacia afuera, repeliendo al espíritu. El momento fue demasiado perfecto para atribuirlo a la casualidad. A menos que uno posea afinidad por los espíritus, no sería capaz de verlos o sentirlos. Además, incluso entre los espíritus, los espíritus del viento eran particularmente esquivos, lo que dificultaba detectar su presencia, incluso para maestros experimentados. Deos se estremeció y se sacudió el cuerpo. ¿Podría ser? ¿Acaso él tiene afinidad por los espíritus? No, eso sería demasiado descabellado. Adries ya tenía la característica única de tener dos reservas de maná, lo cual era bastante asombroso. Añadir afinidad por los espíritus a eso. Parecía poco probable que un humano tuviera tales habilidades. Pero si ese es el caso, ¿entonces cómo? Mientras miraba por la ventana, notó a Adries caminando casualmente. Sintiendo su mirada, Adries giró brevemente la cabeza en dirección a Deos. En ese momento, Deos instintivamente se apartó de su línea de visión, estallando en una risa contenida. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Divertido por sus propias acciones, sacudió la cabeza y volvió a su asiento. Desde su conversación anterior hasta las acciones de Adries y su penetrante visión de las intenciones de Deos. Adries Cromwell. No estoy seguro de que estás escondiendo. Una cosa era segura. El Adries actual no era el mismo que antes. Lo espero con ansias. Jugando con el viento en sus manos, Deos sonrió en silencio.